Tres años es un libro de Anton Chekhov. Laptiev es un personaje soñador que a pesar de que un día dejó de creer en el amor al conocer a Julia y a pesar de que ella no lo ama, él vuelve a abrir su corazón. Muchas cosas suceden a partir de que él le declara su amor y ella lo rechaza. Pero mejor, oigamos ya esta novela. Tres años. Un libro de Anton Chekhov. Reinaba ya la oscuridad. En algunas casas las ventanas estaban iluminadas y al final de la calle, detrás de los cuarteles empezaba a remontarse una pálida luna, Laptiev, sentado en un banco, a la puerta de su casa. Esperaba que finalizara el oficio vespertino en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Contaba con que Julia Sergeyevra, al regresar de misa, pasara por allí. En tal caso, él podría dirigirle la palabra y, tal vez, disfrutar de su compañía toda la tarde. Llevaba allí ya una hora y media y durante ese tiempo había estado acordándose de su casa de Moscú, de sus amigos, de la capital, del criado Pjord, de su escritorio, alguna que otra vez contemplaba con incredulidad los árboles sombríos e inmóviles. Y le parecía extraño no hallarse en su dacha de Socolniqui, sino en una ciudad de provincias, en una casa junto a la que cada mañana y cada tarde pasaba un gran rebaño que levantaba enormes nubes de polvo, conducido por unos cuantos pastores que de vez en cuando tangían el cuerno. Le venían a la memoria las garras conversaciones moscovitas en las que él mismo había tomado parte hacía relativamente poco, conversaciones en las que se aseguraba que se podía vivir sin amor, que el amor apasionado constituía una suerte de aberración, que no existía lo que ha dado en llamarse amor, sólo una atracción física de sexos opuestos y cosas por el estilo, se acordaba de esas cosas, y pensaba con tristeza que, si en esos momentos alguien le hubiera preguntado qué era el amor, no habría sabido qué contestar. Una vez concluido el oficio vespertino empezó a aparecer gente. Laptev observaba con nerviosismo las oscuras figuras. Había pasado ya el arcipiste en un coche. Las campanas habían dejado de repicar y se habían apagado una tras otra las luces verdes y rojas que iluminaban el templo con motivo de la festividad del patrón. La gente pasaba sin prisa, charlando, deteniéndose debajo de las ventanas. De pronto, Laptev oyó una voz conocida y el corazón empezó a latirle con fuerza, pero, al darse cuenta de que Julia Sergeyevna no estaba sola, sino acompañada de otras doce lloras, fue presa de la desesperación. —¡Es terrible, terrible! —susurraba sintiéndose celoso. —¡Es terrible! En la esquina, antes de entrar en el callejón, Julia Sergeyevna se detuvo para despedirse de sus acompañantes y en ese motivo vio a Laptev. —Voy a su casa —dijo él— para charlar un rato con su padre. ¿No habrá salido? —No creo —respondió ella. —Es temprano para ir al club. El callejón discurría entre jardines y, junto a las cercas, crecían tilos que en esos momentos a la luz de la luna proyectaban una ancha sombra, cubriendo de oscuridad tanto las empalizadas como las cancelas de una parte de la calle. De algún lugar llegaba un rumor de voces femeninas, risas contenidas y apajados a corte de balalaica. Olía a Tilo y a Eno. Ese susurro de seres invisibles y ese olor excitaban a Laptev. De pronto sintió un deseo apasionado de abrazar a Julia Sergeyevna, cubrir de besos su cara, sus manos, sus hombros, estallar en su yozor, caer a sus pies y contarle cuánto tiempo llevaba esperándola. La joven exhalaba un olor a incienso muy suave apenas perceptible y esa fragancia le recordó los tiempos en que también él creía en Dios. Acudía a las funciones vespertinas y se perdían en soñaciones de un amor puro y poético y, como esa muchacha no lo quería, le parecía que había perdido para siempre la posibilidad de alcanzar esa felicidad con que tanto soñara antaño. Julia Sergeyevna hablaba con preocupación de la salud de Nina Fyotorovna, la hermana de Laptev. Dos meses antes le habían extraído un tumor y ahora todos temían que se reprodujera la enfermedad. —Fui a verla esta mañana —dijo Julia Sergeyevna— y me pareció que esta semana no ha adelgazado, pero la encontré mustia. —Sí, sí —asentió Laptev— no ha recaído, pero la noto más débil cada día que pasa. Se está consumiendo a ojos vista. No entiendo lo que le está sucediendo. —Señor, con lo sana fuerte y colorada que estaba —exclamó Julia Sergeyevna— después de una breve pausa. Aquí llamaba a todo el mundo la moscovita y cómo se reía. Los días de fiesta se vestía como una sencilla campesina y ese atuendo le quedaba muy bien. El doctor Sergei Borichis estaba en casa, era grueso, rojo, corto, de piernas, con una levita larga que le llegaba por debajo de las rodillas. Se paseaba arriba y abajo en su despacho, con las manos en los bolsillos, canturreando a media voz. ¡Rum, rum, 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 rum! Iba descreñado, con las grises patillas alborotadas como si acabara de levantarse de la cama. Y su despacho, con cojines en los sofás, rimeros de papeles viejos en los rincones y un perro de agua sucio y enfermo debajo de la mesa, producía la misma impresión de descuido e injuria que su propia persona. El señor Laptev quiere verle, le dijo la hija entrando en el despacho. ¡Ru, ru, 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 ru! Canturreó el médico en voz más alta que antes, dirigiéndose a la sala y, tendiéndole la mano, Laptev, a quien preguntó, ¿Qué hay de nuevo? La sala estaba a oscuras. Laptev, sin sentarse, con el sombrero en la mano, empezó a disculparse por las molestias que le causaba. Le preguntó qué se podía hacer para su hermana, para que durmiera por la noche y si tenía alguna idea de qué, por lo que había adelgazado tanto, pero, de pronto, se sintió confundido. Pues se le pasó por la cabeza que quizá ya le hubiera formulado estas preguntas durante su visita matinal. Dígame, preguntó, ¿no convendría llamar algún especialista de Moscú en enfermedades internas? ¿Qué cree usted? El médico suspiró. Se encogió de hombros e hizo un gesto indeterminado con ambas manos. No cabía duda de que se había ofendido. Era un hombre sumamente quisquilloso y suspicaz. Siempre tenía la impresión de que los demás no le creían. No reconocían sus méritos y no los respetaban lo suficiente, que los pacientes lo explotaban y sus colecas los trataban con desconsideración. Siempre se estaba riendo de sí mismo y decía que los tontos como él sólo habían nacido para que la gente se aprovechara de ellos. Yulia Sergueyevna encendió la lámpara. Se había fatigado en la iglesia, como se veía en su rostro pálido y extenuado en la languidez de sus movimientos. Tenía ganas de descansar. Se sentó en el sofá, apoyó las manos en las rodillas y se quedó pensativa. Laptev sabía que era feo y ahora le parecía sentir esa fealda en todo su cuerpo. Bajo de estatura, delgado, tenía las mejillas sonrosadas y le quedaban tan poco pelo que se le enfriaba la cabeza. Su expresión carecía por entero de esa elegante sencillez que vuelve atractivas hasta las caras más toscadas y desagradables. En compañía de mujeres se mostraba torpe, demasiado dicharrachero, amaneirado. Y ahora casi se despreciaba por eso. ¿Para qué? Yulia Serguievna no se aburriera en su compañía. Tenía que hablar, pero... ¿de qué? ¿De nuevo de la enfermedad de su hermana? Y se puso a decir lugares comunes sobre la medicina, elogió la higiene y añadió que desde hace tiempo albergaba el propósito de construir en Moscú un albergue nocturno cuyos costes ya había calculado. Según su proyecto, cualquier trabajador que se presentara por la tarde en el asilo recibiría por cinco o seis cópics un humeante plato de sopa con pan, un lecho seco y caliente, con una manta y un lugar donde secar su ropa y su calzado. Por lo general, Yulia Serguievna guardaba silencio en su presencia mientras él, por extraño que pueda parecer, lograba adivinar sus pensamientos e intenciones gracias quizá a esa situación de los enamorados. En esta ocasión dedujo que, si no se retiraba a su habitación a cambiarse de ropa y tomar el té después de acudir al servicio vespertino, era porque se disponía a salir de visita. Pero no tengo prisa con lo del albergue nocturno, prosiguió con un tono de voz ya irritado y desplicente, dirigiéndose al médico que lo miraba con sorpresa y perplejidad sin acabar de entender qué necesidad había de sacar una colación la medicina y la higiene. Probablemente pasará mucho tiempo antes de que pueda ponerse manos a la obra. además me da miedo que nuestro albergue caiga en manos de esas santurronas y esas señoras filantrópicas moscovitas que acaban arruinando cualquier iniciativa. Yulia Sergueyevna se puso en pie y tendió la mano a Laptev. Discúlpeme, dijo, pero tengo que irme. Haga el favor de saludar a su hermana de mi parte. Ru, 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 ru. Canturreaba al médico. Ru, 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 ru. Yulia Sergueyevna salió y al poco rato Laptev se despidió del médico y se marchó a su casa. Cuando una persona se siente insatisfecha y desdichada, qué vulgares se le antojan los tilos, las sombras, las nubes, todas las bellezas de la naturaleza tan presuntuosas e indiferentes. La luna estaba ya muy alta y las nubes pasaban raudas por debajo. ¡Qué luna tan ingenua y provinciana! ¡Qué nubes tan escuálidas y lamentables! Pensaba Laptev. Se avergonzaba de lo que acababa de decir sobre la medicina y el albergue nocturno y le horrorizaba saber que al día siguiente su falta de carácter lo llevaría a buscarla y hablarle de nuevo y una vez más se convencería de que era un extraño para ella. Y dos días después otra vez lo mismo. ¿Para qué? ¿Y cuándo y cómo terminaría todo eso? Una vez en casa fue a ver a su hermana Nina Fyodorovna aún tenía buen aspecto y daba la impresión de ser una mujer robusta y bien formada pero su pasmosa palide le daba cierto aire de muerta sobre todo cuando yacía de espaldas con los ojos cerrados como ahora. A su lado estaba su hija mayor Sasha de unos diez años que le leía un pasaje de una antología. ha llegado a Dios dijo la enferma con voz como si estuviera hablando consigo misma. Entre Sasha y su tío se había establecido desde hacia tiempo un tácito acuerdo para revelarse uno a otro. Ahora Sasha cerró la antología y sin pronunciar palabras salió de la habitación sin hacer ruido. Láptev cogió de la cómoda una novela histórica buscó la página en la que le habían quedado se sentó y se puso a leer en voz alta. Nina Fyodorovna había nacido en Boscú como sus dos hermanos había pasado la infancia y la juventud en la calle Piatnishkaya en el seno de una familia de comerciantes. La infancia había sido larga y aburrida su padre la trataba con severidad y dos o tres veces había llegado a azotarla con varas de abedul. En cuando su madre había muerto tras una larga enfermedad la servidumbre era sucia grosera e hipócrita. Aparecían con frecuencia por casas curas y monjes. También groseros e hipócritas que además de comer y beber prodigaban burdas alabanzas a su padre por quien no sentía la menor simpatía. Los dos hermanos tuvieron la fortuna de acudir al instituto pero ella no recibió instrucción de suerte que en lugar de letras seguía garrapateando unos carabatos incomprensibles y sólo leía novelas históricas. Hacía cosa de 17 o 18 años cuando contaba 22 había conocido en la dacha de Jimki a su actual marido el perra teniente Panaurov de quien se había enamorado y con quien se había casado en secreto contraviniendo la voluntad de su padre. Panaurov hombre opuesto alto descarado que encendía los cigarrillos en las lamparillas y estaba siempre silbando le pareció a su padre una completa nulidad y cuando más tarde el yerno en sus cartas empezó a exigir legadote el anciano escribió a su hija para comunicarle que le enviaba al pueblo los abrigos de piel el servicio de plata diversos objetos que habían pertenecido a la madre y 30.000 rublos pero no la bendición paterna al cabo de un tiempo le envió otros 20.000 ese dinero y la dote se esfumaron la hacienda se vendió y Panaurov se trasladó con su familia a la ciudad donde encontró un puesto en la administración provincial una vez establecido fundó una segunda familia con la que vivía abiertamente dando motivo a habladurías de todo tipo Nina Fiotrovna adoraba a su marido y ahora mientras escuchaba la novela histórica pensaba en las muchas desdichas por las que había pasado en lo mucho que había sufrido a lo largo de su vida y se dijo que si alguien describiera su vida el resultado sería un cuadro de lo más patético como el tumor lo tenía en el pecho estaba convencida de que los culpables de su enfermedad eran el amor y la vida conyugal y de que eran los celos y las lágrimas los que la habían postrado en la cama de pronto Alexei Fiotrovna cerró el libro y dijo se acabó gracias a Dios mañana empezaremos otro Nina Fiotrovna se echó a reír siempre había sido resueña pero en los últimos tiempos Laptev había comenzado a darse cuenta de que por culpa de la enfermedad había momentos en que daba muestras de debilidad mental y se reía por la menor fruslería incluso sin motivo alguno antes de la comida cuando estabas fuera vino Julia dijo me dio la impresión de que no tiene demasiada confianza en su padre deje que le cure mi padre dice pero escríbale en secreto al santo eremita que rece por usted ya sabes que en la ciudad se ha establecido un eremita Julia se olvidó aquí la sombrilla envíese la mañana prosiguió después de una breve pausa no cuando ha llegado el final ni los médicos ni los eremitas pueden servir de ayuda Nina ¿por qué no duermes por la noche? preguntó Laptev tratando de cambiar de conversación no lo sé el caso es que no logro conciliar el sueño me paso todo el tiempo pensando ¿y en qué piensas querida? en los niños y en ti en mi vida ya sabes que he tenido que soportar muchas cosas alios ya cuando me pongo a recordar Dios mío de mi alma se echó a reír no es ninguna broma tener cinco hijos y enterrar a tres a veces cuando estaba a punto de dar a luz mi Grigori Nicolais estaba con la otra y no tenía a nadie que pudiera ir a buscar a la comadrona o a una partera iba al Zajuan o a la cocina en busca de la criada pero allí sólo había judíos tenderos usureros esperando la llegada de mi marido la cabeza me daba vueltas sé que nunca me ha querido aunque jamás me lo ha dicho ahora mi ánimo está tranquilo mi corazón en paz pero antes cuando era más joven cuánto sufría cuánto sufría hermano mío una vez cuando aún vivíamos en la aldea lo sorprendí en el jardín con una mujer y me marché me marché sin mirar a dónde iba sin saber cómo me encontré en el atrio de la iglesia y me puse de rodillas reina de los cielos murmuraba era de noche la luna brillaba en el cielo se fatigó y empezó a jadear luego después de reposar un momento cogió la mano de su hermano y prosiguió con voz débil y apagada qué bueno eres Alyosha qué inteligente te has convertido en un gran hombre a medianoche el apte se despidió de ella y al salir cogió la sombrilla que se había olvidado Julia Serguillevna a pesar de lo avanzado de la hora los criados y las criadas estaban tomando té en el comedor qué desbarajuste las niñas no dormían y estaban también en el comedor los presentes hablaban en voz muy baja y no se habían percatado de que la luz de la lámpara se había vuelto más tenue y estaba a punto de apagarse tanto los mayores como los pequeños estaban preocupados por una serie de malos augurios y se sentían abatidos se había roto el espejo del recibidor el samovar zumbaba cada día y como hecho propósito también zumbaba en esos momentos contaban que cuando Nina Fyodorovna se estaba vistiendo de uno de sus botines salió un ratón el significado siniestro de todas esas señales no era desconocido para los niños la hija mayor Shasha morena y delgaducha estaba sentada en la mesa inmóvil con cara de susto y de pena la pequeña Lida de siete años rubia y regordeta de pie junto a su hermana miraba el fuego de reojo Laptev se dirigió a la planta inferior donde tenía sus habitaciones de techo bajo siempre sofocantes e impregnadas de olor a geranio en la sala estaba Panaurov el marido ni Dina Fyodorovna leyendo el periódico Laptev hizo un gesto con la cabeza en señal de saludo y se sentó frente a él ninguno de los dos dijo nada a veces se pasaban veladas enteras sin hablar y ese silencio no les causaba la menor incomodidad las niñas bajaron a dar las buenas noches Panaurov en silencio sin prisas hizo la señal de la cruz sobre ambas varias veces y le dio a besar su mano esa ceremonia con los besos y la reverencia se repetía cada jornada cuando las niñas salieron Panaurov dejó al lado el periódico y dijo qué aburrida es esta bendita ciudad me alegro mucho amigo mío añadió con un suspiro de que haya encontrado por fin una diversión de que me habla preguntó Laptev hace un rato lo vi salir de la casa del doctor Belafín supongo que no iría para ver al padre en efecto dijo Laptev y se ruborizó claro a propósito por más que lo busque no encontrar a otro jumento como ese papayito no puede imaginarse usted lo sucio torpe e incapaz que es ese animal allí en la capital la gente sigue interesándose solo por el lado lírico de la provincia por decirlo de algún modo por el pasaje por Andón Góremica pero le juro usted amigo mío que no hay lirismo por ninguna parte solo bestialidad vileza abominación fíjese en los sacerdotes locales de la ciencia por decirlo de algún modo en los intelectuales del lugar imagínese se han establecido en la ciudad veintiocho médicos todos han hecho fortuna y viven en casas de su propiedad mientras la población se encuentra en la misma situación de abandono cuando hubo que operar a Nina en realidad una operación de lo más normal tuvo que finir un cirujano de Moscú porque ninguno de los de aquí se dedicó a practicarla no puede usted imaginárselo no saben nada no entienden nada no se interesan por nada pregúntele por ejemplo qué es el cáncer qué es cómo se origina y Panaurov empezó a explicarle lo que era el cáncer era especialista en todas las ciencias y analizaba todos los temas que trataba desde un punto de vista científico pero lo explicaba todo a su manera tenía su propia teoría sobre la circulación de la sangre su propia idea de la química y de la astronomía hablaba despacio con voz suave y convincente y pronunciaba las palabras no puede usted imaginárselo en tono suplicante entornando los ojos emitiendo una suerte de lánguido suspiro y esbozando una sonrisa condescendiente como si fuera un rey era evidente que estaba muy satisfecho de sí mismo y que no era consciente de que ya tenía cincuenta años me ha entrado hambre dijo Laptev me gustaría comer algo salado y por qué no podemos arreglarlo ahora mismo y al cabo de un rato Laptev y Panaurov estaban cenando en el comedor de la planta de arriba el primero bebió un vaso de vodka y después se pasó al vino mientras el segundo no bebió nada no bebía nunca ni jugaba las cartas pero de todos modos había dilapidado su propio patrimonio y el de su mujer y había contraído un montón de deudas para despilfarrar tanto en tan poco tiempo no basta con tener pasiones se necesitaba algo más un talento especial Panaurov era aficionado a la buena mesa le gustaban las vajillas de calidad la música durante la comida los discursos las reverencias de los lacayos a quienes arrojaba con desprecio propinas de diez y hasta de veinticinco rublos participaba en todas las suscripciones y loterías enviaba ramos de flores a todas sus conocidas el día de su santo compraba tazas posavasos gemelos corbatas bastones perfumes boquillas pipas perritos falderos papagayos artículos japoneses antigüedades sus camisas de dormir eran de seda su cama de ébano y madre perla su bata de auténtico paño de bujará etcétera y por todas esas cosas gastaba diario como él mismo decía montañas de dinero a lo largo a lo largo de la cena no hizo más que suspirar y sacudir la cabeza sí en este mundo todo tiene su fin dijo en voz que da entornando los ojos oscuros te enamoras te enamoras y sufres dejas de querer te traicionan porque no hay mujer que no sea infiel sufres te desesperas tú mismo acabas traicionando pero llega un momento en que todo eso se convierte en un recuerdo entonces los contemplamos con frialdad y lo consideramos una auténtica lavería Laptev cansado y algo achispado miraba su hermosa cabeza su barba negra y recortada y creía entender por qué gustaba tanto a las mujeres ese hombre mimado seguro de sí mismo y físicamente atractivo después de la cena Panauro se marchó a su segundo hogar Laptev salió a despedirlo en toda la ciudad Panauro era el único que llevaba chistera y cuando pasaba por las ceras grises las lamentables casitas de tres ventanas y las matas de ortigas su figura elegante refinada su chistera y sus guantes naranjas producían siempre una impresión triste y extraña tras despedirse de él Laptev regresó regresó sin prisas a la casa la luna brillaba con fuerza se distinguía cada brisna de paja en el suelo y tuvo la impresión de que esa luz acariciaba la cabeza descubierta alisándole los cabellos como algo tan suave como una pluma la y de pronto y de pronto sintió deseo de echar a correr alcanzar a Panauro de abrazarlo, perdonarlo, darle un montón de dinero y a continuación salir al campo e internarse en el bosque, siempre corriendo, sin echar la vista atrás. Una vez en casa, encontró sobre una silla la sombrilla olvidada por Julia Serguillevna. La cogió y la besó apasionadamente. Era de seda, bastante usada, atada con una vieja goma y tenía un mango sencillo y corriente de hueso blanco. Láptez la abrió sobre su cabeza y en ese instante tuvo la impresión de que a su alrededor hasta podía olerse la felicidad. Se acomodó en una silla y sin soltar la sombrilla se puso a escribir a uno de sus amigos de Moscú. Querido y estimado Costia, voy a comunicarle una novedad. De nuevo estoy enamorado. Dijo, de nuevo, porque a la cosa de unos seis meses me enamoré de una actriz moscovita con la que ni siquiera conseguí trabar conocimiento. Y en el último año y medio he vivido con esa persona que conoce usted. Una mujer ni joven ni hermosa. Ah, amigo mío, qué poco afortunado he sido en el amor. Nunca he tenido éxito con las mujeres, así que, si digo de nuevo, sólo lo hago porque me resulta triste y mortificante confesarme a mí mismo que mi juventud ha pasado sin amor. Y que es la primera vez que me enamoró de veras, a los treinta y cuatro años de edad. Así pues, de nuevo estoy enamorado. Si supiera usted qué muchacha he conocido. No se puede decir que sea una belleza. Tiene un rostro ancho, es muy delgada, pero, en cambio, qué maravillosa expresión de bondad, qué sonrisa. Su voz, cuando habla, canta y tintinea. Conmigo nunca en tabla conversación apenas nos tratamos, pero cuando estoy a su lado siento que es una criatura excepcional, extraordinaria e inteligentísima y con aspiraciones elevadas. Es religiosa y no puede imaginarse hasta qué punto ese detalle me conmueve y la eleva a mis ojos. Sobre ese particular estoy dispuesto a discutir sin tregua sus argumentos. Puede que tenga usted razón y las cosas sean como usted dice, pero me gusta verla, rezar en la iglesia. Es provinciana, pero ha estudiado en Moscú, ciudad que aprecia muchísimo. Viste a la moscovita y sólo por eso la amo, la amo y la amo. Ya veo que frunce usted el seño y se pone en pie para ofrecerme una larga disertación sobre lo que es el amor. Aclararme a quién se puede amar, a quién no, etcétera, etcétera. Pero, querido Costia, antes de enamorarme también yo sabía perfectamente lo que era el amor. Mi hermana le agradece sus saludos. A menudo recuerda la época en que llevaba a Costia a las clases preparatorias y aún sigue llamándolo el pobre Costia, ya que en su memoria ha quedado como un pequeño huérfano. En suma, pobre huérfano estoy enamorado. De momento se trata de un secreto. No diga allí nada a la persona que usted sabe. Las cosas se arreglarán por sí mismas o, como dice un criado, en no sé qué obra de Tolstoy se ordenarán. Una vez terminada la carta, Lapte se tumbó en la cama. Los ojos se le cerraban de cansancio, pero por alguna razón no lograba conciliar su sueño. Tenía la impresión de que la culpa la tenía el ruido de la calle. Junto a la puerta pasó el rebaño entretañido de cuerno. Poco después repicaron las campanas llamando a matines. Luego se oyó el chirrido de un carro. Resonó la voz de una aldeana que se dirigía al mercado, y los gorriones no dejaban de piar. La mañana era alegre y festiva. A eso, de las diez, Nina Fiorotorna, ataviada con un vestido de color marrón y peinada con esmero, fue llevada del brazo a la sala, donde dio unos pasos y se detuvo delante de la ventana abierta. Lucía una sonrisa tan amplia e ingenua que, al mirarla, se acordaba uno de cierto artista local, un borrachuzo que comparaba su rostro a un icono y quería tomarla como modelo para pintar una escena de carnaval. Todos, los niños, los criados, hasta su hermano y ella misma albergaron de pronto la certidumbre de que se restablecería. Las niñas perseguían a su tío entre estridentes risas tratando de atraparlo, y la casa se llenó de ruido y alboroto. Acudieron algunos conocidos a informarse de la salud de la enferma. Trajeron pan bendito y dijeron que ese día en casi todas las iglesias se había rezado por su curación. Era una benefactora de la ciudad. La gente la quería. Se ocupaba de obras de caridad con un desprendimiento extraordinario, igual que su hermano Alexei, que distribuía dinero a diestro y siniestro sin pararse a pensar si era necesario. Nina Fyodorovna pagaba los gastos escolares de los alumnos pobres, distribuía azúcar y mermelada entre las ancianas. Compraba trajes de boda a las novias que carecían de recursos. Y siempre que caía en sus manos un periódico, lo primero que buscaba era si había alguna petición de ayuda o un artículo sobre alguien que se encontrara en una situación de extrema necesidad. Ahora tenía en la mano un montón de papeletas con las que varios mendigos sus protegidos adquirían diversos artículos en la tienda de ultramarinos y que el propietario le había remitido la víspera, pidiéndole que abonara una cantidad de 82 rublos. Hay que ver lo que han comprado esos desvergonzados, decía ella, distinguiendo a duras penas su tosca letra. ¿Era una broma? 82 rublos. Me dan ganas de no pagarlos. Los pagaré yo hoy mismo, dijo Laptev. ¿Por qué? ¿Por qué? Se inquietó Nina Fyodorovna. Basta con los 250 rublos que tu hermano y tú me entregáis cada mes que Dios os bendiga, añadió, para que no la oyesen los criados. Sí, pero en un mes yo gasto dos mil quinientos, dijo él. Te lo repito una vez más, querida, tienes el mismo derecho a gastar que Fyodor y yo. A ver si lo entiéndete una vez. Somos tres hermanos y de cada tres cópex uno de pertenencia a ti. Pero Nina Fyodorovna no lo entendía y, por la expresión de su rostro se dirigía, se trataba de resolver mentalmente un problema muy difícil. Esa incapacidad para comprender los asuntos de dinero preocupaba y desconcertaba a Laptev. Además, sospechaba que su hermana tenía deudas personales que le avergonzaba confesar y que le causaban desasosiego. Se oyeron unos pasos y una respiración trabajosa. El médico estaba subiendo por la escalera, tan despeinado y desarreglado como siempre. ¡Ru-ru-ru-ru! canturreaba. ¡Ru-ru-ru-ru-ru-ru! Para no coincidir con él, Laptev entró en el comedor y en continuación bajó a la planta inferior. Tenía muy claro que no le resultaba posible entablar una conversación más estrecha con el médico y visitar su casa de manera informal. Además, le disgustaba conversar con ese jumento, como lo había llamado Panaurov. Por todas esas razones venía tan rara vez a Yulia Sergeyevna. En ese momento se dijo que, como el padre había salido si llevaba la sombrilla a Yulia Sergeyevna, probablemente la encontrara sola en su casa y su corazón se desbordó de felicidad. ¡Rápido, rápido! Muy agitado cogió la sombrilla y voló en alas del amor. Fuera hacía calor. En el enorme patio del médico, invadido de ortigas y malas hierbas, una veintena de muchachos jugaba a la pelota. Todos eran hijos de los artesanos que arrendaban tres viejos y cochambrosos pabellones que el médico siempre estaba pensando en restaurar, aunque siempre acababa dejándolo para el año siguiente. Resonaban voces estridentes y sanas, lejos, a un lado, cerca del porche de entrada a la casa, se hallaba Yulia Sergeyevna con las manos a la espalda contemplando el juego. ¡Buenos días! Le saludó Laptev. Ella se volvió, por lo general siempre tenía un aire indiferente, frío o, como ayer, cansado. Ahora, en cambio, su expresión era vivaz y animosa como la de dos muchachos que juegan a la pelota. Fíjese, en Moscú nunca juegan con tanta alegría, dijo saliendo al encuentro. Claro que allí los patios no son tan grandes y no hay espacio para correr. Mi padre acaba de salir para hacerles una visita, añadió, volviéndose a mirar a los niños. Lo sé, pero no vengo a verlo a él sino a usted, dijo Lapnes, admirando su juventud, en la que no había reparado antes y que sólo hoy parecía haber descubierto. Tenía la impresión de ver por primera vez su cuello blanco y fino con esa cadenita de oro. —Vengo a verla a usted, repitió. Mi hermana le envía esta sombrilla que dejó ayer olvidada en nuestra casa. Ella alargó la mano para coger la sombrilla, pero él la apretó contra su pecho y, sin poder contenerse, exclamó con pasión, entregándose de nuevo al dulce entusiasmo que había experimentado la noche anterior, al abrir la sombrilla sobre su cabeza. —¡Regálemela, por favor! La guardaré como recuerdo de usted, de nuestra amistad. ¡Está maravillosa! —Bueno, quédese con ella —dijo ella ruborizándose—, aunque no tiene nada de maravilloso. Él la miraba extasiado, en silencio, sin saber qué decir. —Pero cómo le tengo ahí fuera con el calor que hace —dijo, al cabo de una pasa y sonrió. —Haga el favor de pasar. —¿No la molestó? Entraron en el Zahuan. Julia Sergeyevna empezó a subir los peldaños que llevaban a la planta de arriba acompañada del susurro de su vestido blanco con florecitas azules. —No puede molestarme porque nunca hago nada —respondió, deteniéndose en mitad de la escalera. —Para mí todos los días son festivos de la mañana a la noche. —Lo que dice me resulta incomprensible —dijo Laptev. —En el ambiente en el que yo me he criado no había nadie que no trabajara, ya fuera hombre o mujer. —¿Y si una no tiene nada que hacer? —preguntó ella. —Hay que organizar la vida de tal manera que el trabajo sea indispensable. —No se puede llevar una vida pura y alegre si no se trabaja. Volvió a apretar la sombrilla contra su pecho y, para su propia sorpresa, añadió casi en un susurro con voz irreconocible. —Si consintiera en ser mi esposa, lo daría todo, todo, todo. Estaría dispuesto a pagar cualquier precio, afrontar cualquier sacrificio. Ella se estremeció y lo miró con sorpresa y pavor. —¿Pero qué dice? —exclamó palideciendo. —Es imposible, se lo aseguro, perdóneme. Subió a toda prisa los peldaños que le quedaban con el mismo susurro del vestido y desapareció detrás de la puerta. La Aptev entendió lo que eso significaba y su estado de ánimo sufrió un brusco y repentino cambio, como si de pronto una luz se hubiera apagado en su alma. Sintiendo la humillación y la vergüenza del hombre que ha sido rechazado, que no gusta, que resulta antipático y quizá repulsivo, cuya compañía se evita, abandonó la casa. —Lo daría todo —remedaba sus propias palabras mientras se dirigía a casa del medio del calor, repasando cada detalle de su declaración. —Lo daría todo. Lo mismo que diría un comerciante. —¿A quién le hace falta ese todo? —Lo que Keke acababa de decirle parecía repulsivamente estúpido. ¿Por qué había mentido? ¿Por qué había dicho que había crecido en un ambiente en el que no había nadie que no trabajara? ¿Por qué había hablado de ese tono edificante de una vida pura y alegre? —Era una bobada, una simpleza, una falsedad. Una falsedad típicamente moscovita, pero poco a poco fue cayendo en esa indiferencia que se apodera de los delincuentes después de escuchar una severa condena. Pensaba que, gracias a Dios, ya había pasado todo, que había dejado atrás esa horrible incertidumbre que ya no tenía que pasarse días enteros esperando, atormentándose, pensando en una sola cosa. Ahora estaba todo claro. Había que renunciar a cualquier esperanza de felicidad personal, vivir sin ningún deseo, sin ilusiones, renunciar a los sueños, no anhelar a nada, y para escapar de ese aburrimiento que tanto le pesaba ya, podía ocuparse de asuntos ajenos, de la felicidad ajena, y antes de caer en la cuenta se haría viejo, se acabaría la vida y ya no necesitaría nada. Le daba lo mismo. No albergaba ningún deseo. Podía razonar con la cabeza fría, pero en su rostro, sobre todo debajo de los ojos, se advertía cierta pesadumbre. La frente se le tensaba como una goma y las lágrimas se asomaban a sus ojos. Sintiendo una terrible debilidad en todo su cuerpo, se tumbó en la cama y al cabo de cinco minutos se quedó profundamente dormido. Aquella inesperada propuesta había dejado a Nona dada a Yulia Sergeyevna. Apenas sabía nada de Laptev, a quien había conocido por casualidad. Era un hombre rico, socio de la conocida empresa moscovita Fyodor Laptev e hijos, de apariencia grave y por lo visto inteligente que se mostraba preocupado por la enfermedad de su hermana. Yulia Sergeyevna creía que no le prestaba la menor atención en cuanto a ella, le resultaba de todo punto indiferente, y de pronto esa declaración en la escalera, ese rostro lamentable y entusiasta. La propuesta le había turbado no sólo por inopinada, sino también porque había salido a colación la palabra esposa. ¿Y por qué se había visto obligada a rechazarlo? Ya no recordaba lo que le había dicho, pero seguía percibiendo las huellas de esa sensación impulsiva y desagradable con que le había negado su consentimiento. Ese hombre no le gustaba. Tenía aspecto de dependiente y carecía de todo atractivo, así que no cabía otra contestación. Pero de todas formas se sentía incómoda, como si hubiera cometido una mala acción. —¡Dios mío! Sin entrar en casa directamente en la escalera, decía desesperada mirando el icono colgado a la cabecera de la cama, y sin haberme cortejado primero. ¡Qué extraño e insólito! Al estar sola, su preocupación aumentaba cada hora que pasaba y no hallaba las fuerzas necesarias para combatir sin ayuda ese opresivo sentimiento. Necesitaba que alguien la escuchara y le dijera que había actuado correctamente, pero no tenía con quién hablar. Hacía mucho que su madre había muerto y su padre lo consideraba un hombre extraño con quien no se podía hablar en serio. Le molestaban sus caprichos o exagerada susceptibilidad a sus gestos incomprensibles. Bastaba con entablar conversación con él para que se pusiera a hablar de sí mismo. Ni siquiera durante sus oraciones podía ser completamente sincera, pues no sabía con exactitud lo que debía pedirle a Dios. Trajeron el samobar. Yuria Sergeyevna, muy pálida, fatigada, con aire abatido, entró en el comedor. Preparó el té. Era una de sus obligaciones y sirvió a su padre un vaso. Sergei Borinovich, con su larga levita que le llegaba por debajo de las rodillas rojo desgreñado, las manos metidas en los bolsillos. Se paseaba por la estancia, ¿no? De un rincón a otro, ¿no? Como es costumbre, sino como una fiera enjaulada. Se detenía junto a la mesa, tomaba un sorbo con avidez y seguía con sus idas y venidas pensando en alguna cosa. Hoy Laptev me ha hecho una proposición, dijo Yuria Sergeyevna y se ruborizó. El médico la miró como si no hubiera entendido. ¿Laptev? Preguntó. ¿El hermano de Panaurova? Quería mucho a su hija. Era previsible que tarde o temprano acabara casándose y abandonándolo, pero trataba de no pensar en ello. Le asustaba la soledad y por alguna razón creía que si quedaba solo en esa enorme casa sufriría un ataque de apropegia, pero no le gustaba hablar abiertamente de esa cuestión. Me alegro mucho, dijo y se encogió de hombros. Te felicito de todo corazón si te ha presentado una magnífica oportunidad de separarte de mí. Algo que sin duda te proporcionará un enorme placer. Lo entiendo perfectamente. A tu edad debe ser muy duro vivir con un padre viejo, enfermo y medio loco. Te entiendo perfectamente. Y si estaría la pata en este mismo momento y me llevaran los diablos, os quedaríais todos tan contentos. Te felicito de todo corazón. Lo he rechazado. El médico se sintió aliviado pero ya no era capaz de contenerse y prosiguió. Es sorprendente que aún no me haya encerrado en un manicomio. ¿Por qué en lugar de esta levita no llevo una camisa de fuerza? Aún creo en la verdad, en la bondad. Soy un estúpido idealista. ¿Acaso en los tiempos que corren no es todo eso una locura? ¿Y qué pajo recibe en mí rectitud y honradez? Poco falta para que me tiren piedras y me suban a la espalda. Hasta mis seres queridos quieren aprovecharse de mí al diablo con ese viejo loco. Con usted no se puede tener una conversación civilizada, dijo Julia. Se levantó de improviso y se retiró a su habitación muy irritada, recordando cuán a menudo su padre era injusto con ella. Pero al poco rato sintió lástima de él y cuando se marchó al casino lo acompañó hasta abajo y ella misma cerró la puerta. El tiempo era desapacible, revuelto. La puerta temblaba por la furia del viento y Eza Juan soplaban de todas partes ráfagas tan fuertes que estuvo a punto de apagarse la vela. Una vez en la planta de arriba Julia recorrió las habitaciones haciendo la señal de la cruz ante todas las puertas y ventanas. El viento aullaba y se tenía la impresión de que alguien andaba por el tejado. Nunca se había aburrido tanto, nunca se había sentido tan sola. Se preguntó si había hecho bien rechazando un hombre solo porque no le gustaba su aspecto. Cierto que no sentía nada por él y que si se casaba tendría que renunciar para siempre a sus sueños, a su idea de la felicidad y de la vida conyugal, pero ¿llegaría a conocer al hombre de sus sueños? ¿Se enamoraría alguna vez? Tenía ya veintiún años. En la ciudad no había jóvenes casaderos. Pasó revista a todos los hombres que conocía, funcionarios, maestros oficiales. Unos estaban ya casados y su vida familiar sorprendía por lo vacía y aburrida que era. Otros carecían de atractivo interés, inteligencia o cualquier idea de moralidad. Laptev al menos era moscovita. Tenía estudios universitarios, hablaba francés, vivía en la capital donde había mucha gente ingeniosa, noble y distinguida, donde la vida ruidosa con magníficos teatros velados, musicales, modistas, confiterías. En las sagradas escrituras se decía que la esposa debe amar a su marido. Y en las novelas se concedía gran importancia al amor, pero ¿no era todo eso un poco exagerado? ¿Es que no podía haber vida conyugal sin amor? También se decía que el amor pasa pronto, que sólo queda la costumbre y que el fin de la vida conyugal no era el amor ni la felicidad, sino las obligaciones, por ejemplo, la educación de los hijos, las tareas domésticas y demás. Por otro lado, puede que en las sagradas escrituras se interpretase el amor al marido como amor al prójimo, es decir, como respeto y condescendencia. Antes de irse a la cama, Julia dijo muy concentrada sus oraciones despertinas. Luego se puso de rodillas y llevándose la mano al pecho y mirando la llama de la lamparilla imploró Ilúmíname, Virgen Santa. Ilúmíname, Señor. A lo largo de su vida había conocido a muchas llamaduras, pobres e insignificantes que se arrepentían amargamente de haber rechazado a los pretendientes que habían tenido en su juventud. ¿No le sucedería a ella lo mismo? ¿No acabaría ingresando en un convento o convirtiéndose en una hermana de la caridad? Se desvistió y se metió en la cama después de santiguarse y hacer la señal de la cruz a su alrededor. De pronto resonó en el pasillo el tintineo brusco y quejumbroso del timbre. ¡Ah, Dios mío! exclamó sintiendo una especie de excitación nerviosa en todo el cuerpo al oír el timbre. Tumbada en la cama pensaba en lo pobre en acontecimientos monótona y al mismo tiempo inquieta que era esa vida provinciana. Se pasaba uno el día entre vencimientos y temores enfadándose o sintiéndose culpable y al final la tensión nerviosa era tan grande que hasta daba miedo mirar debajo de la manta. Media hora más tarde volvió a sonar el timbre con la misma brusquedad por lo visto los criados se habían quedado dormidos y no lo habían oído. Julia encendió una vela y temblando enfadada con la servidumbre empezó a vestirse pero cuando salió al pasillo vio que la criada estaba allá abajo cerrando la puerta de entrada. No era el señor como pensaba sino alguien que venía en su busca dijo. Julia volvió a su dormitorio sacó un mazo de cartas de la cómoda y decidió que si después de barajar bien y cortar la carta que quedaba debajo era un palo rojo equivaldría a un sí es decir debería aceptar la proposición de Laptev en cambio si sacaba una carta de un palo negro sería un no. salió un diez de picas eso la tranquilizó y logró quedarse dormida pero por la mañana volvió a vacilar entre el sí y el no. Ahora pensaba que si quería tenía la oportunidad de cambiar su propia vida. Esos pensamientos la extenuaron estaba agotada se sentía mal pero de todos modos poco después de las once se vistió y fue a visitar a Nina Fyodorovna. Deseaba ver a Laptev tal vez ahora le pareciera mejor puede que se hubiera formado una opinión equivocada de él. El viento de cara le dificultaba la marcha a duras penas conseguía dar un paso sujetándose el sombrero con ambas manos y no podía ver nada por culpa del viento. Al entrar en la habitación de su hermana y encontrarse inesperadamente con Julia Laptev volvió a experimentar la humillante sensación del hombre que se sabe repudiado y dedujo que si después de lo que había sucedido la víspera la joven encontraba tan sencillo visitar a su hermana donde corría el riesgo de toparse con él era indudable que no le prestaba menor atención o que lo consideraba una completa nulidad pero cuando la saludó y la muchacha pálida con polvo bajo los ojos lo miró con tristeza y aire culpable comprendió que también ella sufría estaba algo indispuesta se quedó muy poco unos diez minutos y se levantó para irse ya cuando salía le dijo a Lapstev acompáñeme a casa avanzaban en silencio por la calle sujetándose el sombrero él iba detrás tratando de protegerla del viento en el callejón las ráfagas no eran tan intensas y pudieron caminar uno al lado del otro perdóneme si ayer fui descortes empezó ella y la voz le tembló como si estuviera a punto de echarse a llorar qué tormento no he pegado ojo en toda la noche pues yo he dormido de maravilla dijo Lapstev sin mirarla pero eso no significa que me encuentre bien mi vida está hecha pedazos soy muy desdichado después de su rechazo de la víspera me siento como si hubiera tomado un veneno lo más desagradable sucedió ayer hoy me siento cohibido y puedo hablar con usted con toda franqueza la quiero más que a mi hermana más que a mi difunta madre he podido vivir sin mi madre y sin mi hermana pero sin usted la vida carece de sentido no podré soportarlo como de costumbre también en esa ocasión procuraba adivinar las intenciones de la joven se daba cuenta de que ella quería prolongar la escena de la víspera que esa era la única razón de que se le hubiera pedido que le acompañara y ahora lo invitara a entrar en la casa pero ¿qué podía añadir a su rechazo? ¿qué nueva excusa le habría ocurrido? todo la mirada la sonrisa incluso la forma de mover la cabeza y los hombros mientras andaba le revelaba que no lo quería que seguía considerándolo un extraño ¿qué más? quería decirle el doctor estaba en casa bienvenido me alegro mucho de verlo dijo confundiendo su nombre me alegro mucho mucho como antes no era tan fiable Laptev dedujo que estaba al tanto de la proposición y esa circunstancia le desagradó se hallaba en la casa una habitación que le causaba una extraña sensación por la pobreza y mal gusto de su mobiliario y sus horribles cuadros aunque había sillones y una enorme lámpara con pantalla parecía un local deshabitado un espacioso campamento era evidente que sólo un hombre como el médico podía sentirse a gusto en una habitación así la otra estancia casi dos veces mayor recibía el nombre de salón y sólo albergaba alguna silla como una sala de baile mientras Laptev hablaba de su hermana con el médico empezó a atormentarlo una sospecha no habría estado Julia en casa de su hermana Nina y luego lo habrían conducido allí para anunciarle que aceptaba su proposición ¡ah! ¡qué horrible! pero lo más horrible de todo era que su alma fuera capaz de concebir semejantes sospechas se imaginó que el padre y la hija habían pasado la tarde y buena parte de la noche del día anterior hablando largo y tendido del asunto incluso discutiendo hasta que llegaron a la conclusión de que Julia se había precipitado al rechazar a un pretendiente rico en sus oídos zumbaban las palabras que pronuncian los padres en tales ocasiones de acuerdo no lo quieres pero piensa en las muchas obras piadosas de las que podrás ocuparte el médico disponía a salir para atender a sus pacientes Laptev quiso marcharse con él pero Julia dijo quédese por favor atormentada abatida trataba de convencerse de que era una locura un capricho y una ligereza por la que Dios podía castigarla rechazar a un hombre recto bueno y afectuoso solo porque no le gustaba sobre todo cuando ese matrimonio le ofrecía la posibilidad de cambiar de vida esa vida triste monótona y ociosa en que se consumía su juventud sin que el futuro le ofreciera ninguna perspectiva más brillante el padre salió cuando sus pasos dejaron de oírse Julia se detuvo de pronto delante de Laptev y le dijo con decisión al tiempo que su rostro se cubría de una palidez mortal he estado pensando toda la noche acepto su proposición él se inclinó y le besó la mano ella con escasa desenvoltura le besó la cabeza con sus labios fríos Laptev sentía que en esa declaración de amor faltaba lo fundamental el amor de ella y sobraban muchas cosas sintió deseos de gritar de salir corriendo de marcharse en ese mismo instante a Moscú pero ella estaba a su lado y le parecía tan hermosa que la pasión se apoderó de él se dio cuenta de que ya era tarde para reflexionar la envolvió en un ardiente brazo la apretó contra su pecho y balbuceando palabras incomprensibles la tuteó le besó el cuello luego la mejilla la cabeza ella se retiró a la ventana temerosa de esas caricias en ese momento los dos se arrepentían ya de lo que había sucedido y confusos se preguntaban para adentro ¿qué he hecho? si supieros de lo desdichada que soy exclamó ella retorciéndose las manos ¿de qué se trata? preguntó él acercándose a ella y retorciéndose también las manos hable amor por el amor de Dios ¿qué le ocurre? pero dígame la verdad se lo suplico nada más que la verdad no tiene importancia dijo ella con una sonrisa forzada le prometo que seré una esposa fiel y devota venga esta tarde poco después ya en casa mientras leía a su hermana una novela histórica le vino a la memoria toda esa escena y le dolió que su puro sublime y generoso sentimiento hubiera recibido una respuesta tan mezquina ella no lo amaba pero había aceptado su proposición por la única razón probablemente de que era rico en otras palabras había concedido especial relevancia al aspecto de su persona que él menos valoraba era de suponer que Julia pura y creyente no hubiese pensado en el dinero pero en cualquier caso era evidente que no lo quería así que en su decisión debía de haber influido cierto cálculo confuso y no del todo consciente pero cálculo al fin y al cabo la casa del médico con su mobiliario de mal gusto le repugnaba y el propio médico le parecía un avaro obeso y lastimoso una especie de Gaspar el protagonista de la opereta Las Campanas de Cornetville hasta el nombre de Julia le sonaba vulgar se imaginó la ceremonia en que se convertiría en marido y mujer en realidad dos completos desconocidos y en el caso de ella sin una gota de amor era como si los hubiese unido una casamentera solo le quedaba el consuelo no menos banal que ese matrimonio de que no era el primero ni sería el último del que así se casaban miles de personas y que Julia con el tiempo quizá llegaría a amarlo cuando lo conociera mejor Romeo y Julia dijo cerrando el libro y echándose a reír yo Nina soy Romero puedes felicitarme hoy le he pedido la mano a Julia Nina pensó que estaba bromeando pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio rompió a llorar la noticia no le gustó bueno te felicito dijo pero pero ¿por qué has tomado una decisión tan repentina? no tan repentina todo empezó en marzo pero tú no te has dado cuenta de nada me enamoré en marzo cuando la conocí aquí mismo en tu habitación y yo que creía que te casarías con una moscovita de nuestro círculo dijo Nina después de una pausa las muchachas de nuestro ambiente son más sencillas pero lo principal aliosha es que seas feliz eso es lo más importante nunca me ha querido y no hay razón para ocultarlo pues ya ves como vivimos desde luego cualquier mujer puede amarte por tu bondad y tu inteligencia pero Julia es una muchacha de buena familia que ha recibido una educación esmerada y no le basta la inteligencia y la bondad ella es joven tú en cambio ya tienes tus años y no eres atractivo para atenuar sus últimas palabras le acarició la mejilla y añadió no eres atractivo pero sí encantador se emocionó tanto que sus mejillas se cubrieron de un ligero arrebol y se preguntó presa de una gran agitación si sería conveniente bendecir a su hermano con el icono ya que después de todo era la hermana mayor y ocupaba el lugar de la madre procuraba convencer a su desanimado hermano de que había que celebrar la boda con la debida pompa solemnidad y alegría pero que nadie pudiera decir nada a partir de entonces Laptev en su condición de prometido empezó a acudir a casa de los Balvin tres o cuatro veces al día ya no tenía tiempo para relevar a Shasha o leer novelas históricas Yuria lo recibía en sus dos habitaciones lejos de la sala y del despacho del padre y a esos dos aposentos le gustaron mucho las paredes eran oscuras y en un rincón estaba la vitrina de los iconos olía a perfume de calidad y el aceite de la lamparilla Julia ocupaba las habitaciones más apartadas la cama y el tocador estaban separados por biombos unas cortinillas verdes cubrían por dentro las puertas de una librería el suelo estaba cubierto por alfombras de suerte que sus pasos no se oían ese detalle convenció al apte de que la joven tenía un carácter reservado y era aficionada a una vida serena silenciosa y retirada en la casa todavía se le consideraba menor de edad así que no disponía de dinero propio a veces cuando salían de paseo ella se turbaba porque no tenía ni un cópec su padre le entregaba una pequeña suma para ropa y para libros no más de 100 rublos al año la verdad es que el propio médico no andaba muy sobrado de dinero a pesar de su numerosa clientela todas las tardes jugaba las cartas en el casino y siempre perdía además compraba casas en una sociedad de crédito mutuo todas hipotecadas y las arrendaba los inquilinos no le pagaban con regularidad pero él aseguraba que esas operaciones eran muy lucrativas había llegado a hipotecar la casa en la que vivía con su hija y con el dinero había comprado un solar en el que ya había iniciado la construcción de un edificio de dos plantas que también pensaba hipotecar Labtev vivía ahora como en una nube parecía que no era el mismo sino una especie de doble y había muchas cosas que antes no le habrían pasado por la cabeza dos o tres veces fue con el médico al casino cenó en su compañía y le ofreció dinero para la construcción de una casa hasta llegó a visitar a Panaurov en su segundo hogar un día este lo invitó a comer y Labtev aceptó sin pensárselo lo recibió una señora de unos treinta y cinco años alta delgada con alguna gana cejas negras y un aspecto nada ruso se advertían rastros de polvos en algunos puntos de su cara le dirigió una sonrisa almibarada y le estrechó la mano con tanto impetu que las pulseras que llevaba en los brazos blancos tintinearon a Labtev le dio la impresión de que sonreía de ese modo porque quería ocultar a los demás y a sí misma que era destichada también vio a dos niñas de cinco y tres años parecidas a Sasha la comida consistió en sopa de leche ternera fría con zanahorias y chocolate viandas insípidas y desabridas pero a cambio en la mesa centelleaban tenedores de oro frascos con salsa roja y pimienta de cayena una vinagreta de lo más extravagante y un pimentero de oro sólo cuando terminó la sopa de leche Laptev se dio cuenta de lo inapropiado que había sido acudir a ese almuerzo la anfitriona estaba confusa y no hacía más que sonreír mostrando los dientes mientras Panaurov se había embarcado en una explicación científica del enamoramiento y de sus causas nos encontramos ante un fenómeno eléctrico decía en francés dirigiéndose a la señora en la piel de cada persona y glándulas microscópicas que contienen corrientes de electricidad si se encuentra usted con una persona cuyas corrientes son paralelas a las suyas surge el amor cuando Lapte regresó a casa y su hermana le preguntó dónde había estado se sintió incómodo y no respondió durante las semanas previas a la boda se sintió en una posición falsa su amor se acrecentaba día a día y Julia le parecía poética y elevada pero en cualquier caso su amor no era correspondido y todo el asunto se reducía a que él la había comprado y ella se había vendido a veces cuando se perdía en reflexiones llegaba a desesperarse y se preguntaba si no era cuestión de huir se pasaba en blanco noches enteras pensando que cuando regresáramos que se encontraría con esa señora a la que llamaba persona en las cartas a sus amigos y barruntando como se tomarían su boda y tratarían a Julia su padre y su hermano hombres de armas a tomar temía que su padre le soltara una grosería la primera vez que la viera en cuanto a su hermano en los últimos tiempos se comportaba de un modo extraño en sus largas cartas se refería a la importancia de la salud a la influencia de las enfermedades en la condición psíquica de las personas al significado de la religión pero no decía ni una palabra de Moscú ni de los negocios esas cartas irritaban al ápter y le daban a entender que el carácter de su hermano estaba empeorando la boda la boda se celebró en septiembre la iglesia de San Pedro y San Pablo ese mismo día después del oficio los jóvenes partieron para Moscú cuando Lapte y su mujer ataviada con un vestido negro de cola con el que ya no parecía una muchacha sino una auténtica señora acudieron a despedirse de Nina el rostro de la enferma se contrajo pero sus ojos secos no vertieron ni una lágrima si me muero no lo quiera Dios dijo ocupaos de mis hijas se lo prometo respondió Julia y sus labios y sus párpados también se estremecieron vendré a verte en octubre dijo Lapte conmovido ponte buena querida mía viajaron en un compartimento reservado los dos se sentían tristes y violentos ella sentada en un rincón sin quitarse sombrero hacía como que dormía mientras él tumbado en el asiento de enfrente pensaba con inquietud en su padre en esa persona en su casa de Moscú que no sabía si sería del agrado de Yuria y al mirar a su mujer que no lo quería pensaba desesperado ¿qué he hecho? en Moscú los Laptev tenían un negocio de venta al por mayor de artículos de mercería flecos cintas ribetes hilos de algodón para labores de ganchillo botones etcétera los ingresos brutos ascendían a dos millones de rublos al año pero nadie excepto el viejo conocía la cuantía de las ganancias netas los hijos y los empleados calculaban que alcanzarían los trescientos mil rublos y decían que habría cien mil más si el viejo no se ablandara es decir si no vendiese a crédito de manera indiscriminada en los últimos diez años se habían acumulado letras de cambio insatisfechas por valor de casi un millón y cuando éste tenía salía a colación el empleado jefe guiñaba con malicia al ojo y decía unas palabras cuyo significado no todos entendían consecuencias psicológicas de la época los principales operaciones comerciales se realizaban en el mercado de la ciudad en un local que recibía el nombre de almacén al que se entraba por un patio siempre sombrío donde olía a esteras y resonaba sobre el asfalto los cascos de los caballos de tiro la puerta de aspecto muy modesto revestida de hierro conducía a una habitación con humedades y pintarrajos de carbón en las paredes iluminada por un ventanuco estrecho con una reja más adelante a la izquierda había otra habitación más amplia y más limpia con una estufa de hierro fundido y un par de mesas pero también con una ventana enrejada era la oficina desde la que partía una estrecha escalera de piedra que conducía a la segunda planta donde se encontraba el local principal era una habitación bastante grande pero por culpa de la continua oscuridad el techo bajo los montones de cajas y bultos y los grupos de personas que iban de un lado a otro causaba una impresión tan desagradable como la dos de abajo a quien la contemplara por primera vez arriba y también en la oficina había estanterías con mercancías apiladas sin orden ni concierto metidas en paquetes y cajas de cartón en suma de no haber sido porque a través de los agujeros de los envoltorios asomaban tan pronto hilos de color púrpura como un cepillo o el extremo de un fleco no habría sido posible adivinar a primera vista que se vendía en ese lugar al contemplar esos envoltorios y cajas de cartón aplastados no acababa uno de creerse con esas fruslerías que pudieran ganarse millones y que en el almacén trajinasen a diario cincuenta personas y contar los clientes cuando al día siguiente de su llegada a Moscú al mediodía Laptev se presentó en el almacén los empaquetadores que estaban embalando la mercancía hacían tanto ruido con las cajas que en la primera habitación y en las oficinas nadie le oyó llegar por la escalera bajaba el cartero que los conocía llevando un mazo de cartas en la mano y frunciendo el ceño molesto con los golpes pero tampoco él reparó en su presencia cuando llegó arriba la primera persona que salió su encuentro fue su hermano Fyodor tan parecido a él que mucha gente los consideraba gemelos era esa semejanza le recordaba en todo momento a Laptev su propio aspecto y ahora al ver ante sí a un hombre de baja estatura mejillas robicundas con poco pelo en la cabeza caderas descarnadas y plebeyas y un aspecto tan poco interesante y vulgar se preguntó ¿de verdad yo soy así? ¿cuánto me alegro de verte Fyodor? besándolo y estrechándolo con fuerza en la mano te esperaba con impaciencia cada día querido hermano en cuanto me escribiste que te casabas empezó a atormentarme la curiosidad además te echabas de menos fíjate no nos hemos visto en seis meses bueno ¿qué? ¿cómo te encuentras? y Nina ¿está muy mal? sí hágase la voluntad de Dios suspiró Fyodor bueno ¿y tu mujer es bonita? le tengo ya cariño porque después de todo es mi hermana menor la miraremos juntos la mimaremos los dos Laptev vio la ancha y encorvada espalda de su padre Fyodor que tan familiar le resultaba y el viejo estaba sentado en un taburete junto al mostrador charlando con un cliente papá mira que alegría nos ha enviado Dios gritó Fyodor mi hermano ha vuelto Fyodor era alto de estatura y de complexión tan robusta que a pesar de sus ochenta años y de sus arrugas seguía teniendo el aspecto de un hombre sano y vigoroso hablaba con voz de bajo grave profunda ronca que salía de su ancho toras como de un tonel no se dejaba crecer la barba llevaba un bigotito recortado de soldado y fumaba cigarros como siempre tenía calor tanto en el almacén como en la casa iba con una amplia chaqueta de lienzo en cualquier época del año le habían operado de cataratas así a poco veía mal y su participación en el negocio se había reducido a charlar con los clientes y tomar té con bermelada Laptev se inclinó y le besó la mano y luego los labios hace tiempo que no nos veíamos mi querido señor dijo el anciano hace tiempo y que quieres que te felicite por tu matrimonio bueno pues te felicito y acercó los labios para que se los besara Laptev se cachó y volvió a besarlo y bien ¿has traído tu joven esposa? preguntó el anciano y sin esperar la respuesta se dirigió al cliente por la presente le comunico querido papá que voy a casarme con la señorita de tal y tal sí en los tiempos que corren ya no se solicita la bendición ni el consejo del padre cada cual actúa como mejor le parece cuando yo me casé tenía más de 40 años pero me arrojé a los pies de mi padre y le pedí consejo ahora eso ya no se estila el anciano se alegraba de ver a su hijo pero consideraba inadecuado hacerle carantoñas o manifestar su propia felicidad su voz su manera de hablar y el hecho de que hubiera referido a Julia como joven esposa infundieron en Laptev ese mal humor que siempre lo dominaba cuando visitaba el almacén en ese lugar cualquier fuslería le recordaba su pasado aquella época en que lo azotaban y lo obligaban a comer de vigilia sabía que también ahora se azotaba a los niños y se les pegaba hasta saltarle la sangre del nariz y que cuando esos niños crecieran harían lo mismo con sus hijos le bastaba pasar cinco minutos en el almacén para tener la sensación de que iban a insultarlo a propinarle un golpe en la cara de un momento a otro Fyodor dio una palmada en el hombro al cliente y dijo a su hermano Alíos ya te presento a nuestro benefactor Grigori de Tampov puede servir de ejemplo a la juventud moderna ha dejado atrás los cincuenta y tiene un niño de pecho los empleados echaron a reír y al cliente un anciano en teco de rostro pálido los imitó La naturaleza excede la capacidad normal observó el encargado principal que estaba detrás del mostrador lo que entra debe también salir El encargado principal hombre alto de unos cincuenta años con barba oscura gafas y un lápiz detrás de la oreja solía expresar su presamiento de forma muy poco clara con vagas alusiones y su sonrisa maliciosa daba a entender que atribuía a sus palabras un significado especial y sutil le gustaba oscurecer su discurso con términos librescos que entendía a su manera y no sólo eso sino que a menudo daba muchas palabras normales un significado que no tenían por ejemplo el vocablo además cuando expresaba de modo categórico su pensamiento y no quería que lo contradijeran extendía la mano derecha y exclamaba además lo más sorprendente de todo era que los demás empleados y los clientes lo entendían a la perfección se llamaba Iván y era natural de Cachira ahora para felicitar al Aptev se expresó del siguiente modo por parte de usted es una muestra de valor ya que el corazón femenino es un shiamil otro personaje importante en el almacén era el empleado Maquillechev rubio y gordo robusto con una gran calva en la coronilla se acercó al Aptev y le felicitó respetuosamente en voz baja tengo el honor excedencia el señor ha escuchado las oraciones de su padre gracias a Dios luego empezaron a acercarse otros empleados para felicitarle por su matrimonio todos vestían a la moda y tenían aspectos de personas educadas e instruidas decían O en lugar de A y articulaban la G a la manera latina como añadían excelencia a cada paso sus frases de felicitación pronunciadas muy deprisa por ejemplo espero excelencia que le vaya todo bien excelencia soñaban y era como un latigazo en el aire esa ceremonia no tardó en aburrir al Aptev que tenía ganas de volver a su casa pero le resultaba violento marcharse por cortesía debía quedarse en el almacén al menos dos horas más se apartó del mostrador y empezó a preguntarle si había ido bien el verano y si se había producido alguna novedad y este respondió respetuosamente sin mirarlo a los ojos un muchacho con el pelo corto y una blusa que le entregó en vasos de té sin platillo al poco rato otro muchacho al pasar por allí tropezó en una caja y estuvo a punto de caer entonces el fornido Makichev torciendo el rostro en una mueca terrible y feroz de bestia salvaje le gritó a ver si miras por dónde vas los empleados se alegraban de que el joven dueño se hubiese casado y hubiese regresado lo miraban con curiosidad y cordialidad y cada uno de ellos al pasar a su lado consideraba su deber dirigirle con el mayor respeto unas palabras amables pero Laptev estaba convencido de que no eran sinceros de que lo alzulaban porque lo temían no podía olvidar que unos quince años antes un empleado en un ataque de locura había salido a la calle en ropa interior descalzo y blandiendo el puño en dirección a las ventanas de los dueños había gritado que lo estaban martirizando luego cuando se recuperó sus compañeros se burlaron de él durante mucho tiempo recordándole que había llamado a los dueños plantadores en lugar de explotadores en general los empleados de los Laptev vivían en condiciones lamentables como hacía tiempo se comentaba en todo el mercado lo peor de todo era que el viejo Fyodor se comportaba con ellos como un despota asiático así nadie sabía cuánto ascendía el sueldo de Pochakín y Makhichev sus favoritos recibían tres mil rubros anuales gratificaciones incluidas no más pero él fingía que les pagaba siete mil se distribuían gratificaciones cada año a todos los empleados pero en secreto de manera que quienes recibían poco se veían obligados a decir por amor propio que habían recibido mucho ningún muchacho sabía cuánto sería promovido empleado ningún empleado sabía si el dueño estaba satisfecho de él nadie prohibía explícitamente nada al personal de manera que no se sabía que estaba permitido y que no no se les prohibía casarse pero no se casaban pues temían disgustar al amo y perder su puesto se les permitía tener amigos y visitarlos pero a las nueve de la noche se cerraban las puertas y cada mañana el patrón examinaba a todos los empleados con suspicacia cerciorándose de que no oliesen a vodka a ver respira los días de fiesta los empleados tenían que asistir al primer oficio y colocarse en la iglesia de modo que el dueño los viese a todos los ayunos se observaban de manera estricta en las ocasiones señaladas por ejemplo o en la onomástica del patrono de algún miembro de su familia los empleados debían hacer una colecta para comprar una tarta o un álbum vivían en la planta baja de la casa y en uno de los pabellones a razón de tres o cuatro por habitación y comían de la misma cazuela aunque cada uno tenía un plato delante si alguno de los toellos entraba en su habitación durante el almuerzo todos se ponían en pie Laptev era consciente de que sólo quienes estuvieran completamente pervertidos por los preceptos de su padre podían considerarlo un benefactor los demás veían en él un enemigo un plantador ahora después de una ausencia de medio año no advertía ninguna mejor al contrario había una novedad que no presagiaba nada bueno su hermano Fyodor que antes se mostraba sereno reflexivo y discreto ahora se paseaba por el almacén con aspecto de hombro ocupado y atareado el lápiz detrás de la oreja dando palmadas en el hombro a los clientes y gritando amigos por lo visto desempeñaba un papel y ese nuevo papel al skate no lo reconocía la voz del viejo zumbaba sin cesar como no tenía nada que hacer sermoneaba a los clientes sobre cómo debían vivir y llevar sus propios asuntos y para ello se ponía de ejemplo lápiz llevaba escuchando esas jactancias ese tono autoritario e intimidatorio diez quince veinte años el viejo tenía una alta opinión de sí mismo de sus palabras siempre se desprendía que había hecho feliz a su difunta esposa y a todos los parientes de ésta que había sido generoso con sus hijos había favorecido sus empleados independientes y se había ganado que todos sus conocidos y aún la calle entera lo recordasen siempre cualquier iniciativa suya era pertinente y si a alguien le iban mal los negocios era porque no había querido pedirle consejo sin su asesoramiento nada podía salir bien en la iglesia siempre se situaba delante de todos y hasta se permitía hacer observaciones a los sacerdotes cuando según su opinión no oficiaban correctamente convencido de que Dios aprobaba su proceder ya que Dios lo amaba hacia las dos estaban de nuevo ocupados con su trabajo excepto el anciano que seguía con su cháchara Laptep para no estar sin hacer nada cogió un ribete traído por la costurera luego se puso a atender a un cliente un comerciante de Volokta y ordenó a un dependiente que se ocupara de él se oía por todas partes pues el almacén se empleaban las letras del alfabeto para designar los precios y los números de las mercancías R I T al marcharse Laptep sólo se despidió de Fyodor mañana iré con mi mujer a la calle Patisnakia dijo pero te juro que si a papá se le ocurre decirle una sola palabra inconveniente no me quedaré ni un minuto Sigues como siempre suspiró Fyodor Aunque te hayas casado no has cambiado nada tienes que ser más comprensivo con el viejo hermano Entonces mañana a las once te esperaremos con impaciencia ven cuando termine el oficio Yo no voy a misa Bueno da igual lo importante es que nos llegue después de las once para que tengamos tiempo de rezar a Dios y desayunar juntos Saluda a mi hermanita y bésale la mano Tengo el presentimiento de que voy a quererla mucha añadió Fyodor con toda sinceridad Te envidio hermano gritó mientras bajaba por la escalera ¿Y por qué tiene siempre ese aspecto tan apocado y encogido como si se sintiera desnudo? pensaba Laptev mientras avanzaba por la calle Nikoskaya tratando de comprender el camino que se había operado en Fyodor hasta su lenguaje es nuevo Hermano querido hermano Dios nos ha concedido una alegría rezaremos a Dios igualito que el Judas de Shedrín A las once del día siguiente domingo en compañía de su esposa iba por la calle en un coche ligero tirado por un solo caballo temiendo que su padre pudiera cometer alguna indelicadeza se incomodaba por anticipado después de dos noches pasadas en casa de su marido Yulia consideraba su matrimonio una equivocación una desgracia tenía la impresión de que si tuviera que vivir con su marido no en Moscú sino en cualquier otra ciudad no sería capaz de soportar ese horror Moscú en cambio la distraía sus calles casas e iglesias le gustaban mucho si hubiese sido posible recorrer la ciudad de la mañana a la noche en uno de esos magníficos trineos tirados por espléndidos caballos avanzando muy deprisa y respirando el fresco aire otoñal quizá no se habría sentido tan desdichada junto a la casa blanca de dos plantas enjalvejada recientemente el cochero refrenó el caballo y empezó a torcer a la derecha ya los estaban esperando junto a la cancela estaba el portero con un caftlan nuevo botas altas y chanclos acompañado de dos guardias el camino que debían recorrer primero desde el centro de la calle hasta la cancela y luego desde allí hasta la escalinata atravesando el patio estaba rociado de arena fresca el portero se quitó el gorro y los guardias se llevaron la mano a la visera antes de llegar a la escalinata Fiotor salió a su encuentro con aire muy serio me alegro mucho de conocer la hermanita le dijo a Julia besándole la mano bienvenida cogiendo la del brazo subrió con ella la escalera y luego la condujo por un pasillo a través de una multitud de hombres y mujeres también el vestíbulo estaba abarrotado olía a incienso voy a presentarle a nuestro padre susurró Fiotor en medio de un silencio solemne y sepulcral un anciano venerable un pater familias en una espaciosa sala preparada para las oraciones esperaban Fiotor un sacerdote con la casulla y un diácono el anciano le tendió la mano a Julia sin pronunciar palabra todos callaban Julia estaba confusa el sacerdote y el diácono iniciaron los preparativos trajeron el incensario del que saltaban chispas y se desprendía un olor a incienso y a carbón encendieron las velas los empleados entraron en la sala de puntillas y se quedaron junto a las paredes formando dos filas reinaba el silencio nadie se atrevía ni a toser bendícenos señor empezó el diácono el oficio religioso se celebró con solemnidad sin omitir nada entonándose dos cánticos un himno dedicado al dulcísimo nombre de Jesús y otro a la santísima madre de Dios el coro cantaba muy despacio siguiendo las partituras Laptev advirtió que su mujer estaba turbada mientras se recitaban los sermones y el coro entonaba el triple señor ten piedad en tonalidades diversas esperaba con los nervios de punta que el viejo se volviera e hiciese alguna observación del tipo no sabe usted presignarse y se sintió contrariado a qué venía esa multitud y toda esa ceremonia con curas y cantantes parecía algo demasiado típico de mercaderes pero cuando Julia junto con el viejo colocó la cabeza debajo del evangelio y luego se arrodilló varias veces comprendió que a ella le gustaba todo eso y se tranquilizó una vez terminado el oficio en el momento de desear larga vida el sacerdote alargó la cruz al anciano y al que para que la besaran pero cuando Julia se acercó la cubrió con la mano y dio a entender que deseaba decir unas palabras alguien hizo una señal a los miembros del coro para que se callaran el profeta Samuel empezó el sacerdote llegó a Belén por orden del señor y allí los ancianos de la ciudad le preguntaron temblorosos has venido en son de paz o vidente y el profeta respondió sí porque he venido a celebrar el sacrificio en nombre del señor sacrificaos y regocijaos hoy conmigo debemos preguntarte a ti Julia sierva de Dios si has venido a esta casa para traer la paz Julia se ruborizó tan alterada estaba al acabar el sacerdote le dio la cruz a besar y añadió en un tono muy distinto ahora hay que casar a Fyodor Fyodorich ya es hora el coro retomó sus cánticos la gente empezó a moverse y la habitación volvió a llenarse de ruidos el anciano conmovido con los ojos llenos de lágrimas besó tres veces a Julia hizo la señal de la cruz sobre su rostro y dijo esta es vuestra casa yo ya soy viejo y no necesito nada los empleados la felicitaron pero los cánticos del coro resonaban con tanta fuerza que sus palabras no se oyeron luego almorzaron y bebieron champán Julia estaba sentada junto al anciano que le hablaba de lo peligroso que era vivir al margen de la familia había que vivir juntos bajo el mismo techo pues las separaciones y los desacuerdos llevaban a la ruina yo he hecho dinero mis hijos en cambio solo malgastan decía ahora viviréis conmigo en esta casa y acrecentaréis la fortuna de la familia yo ya soy ciego es hora de que descanse ante los ojos de Julia aparecía una y otra vez la figura de Fyodor muy semejante a su marido pero más vivaz y más tímido no paraba de dar vueltas a su alrededor y de besarle la mano somos gente sencilla hermanita decía y al pronunciar esas palabras le salían manchas rojas en la cara llevamos una vida humilde hermanita como corresponde a rusos y cristianos de pura cepa de regreso a casa Lapte muy satisfecho de que todo hubiera salido bien y de que en contra de lo esperado no se hubiera producido ningún incidente desagradable le dijo a su mujer te habrá sorprendido que un hombre tan robusto corpulento haya tenido dos hijos tan achaparrados y enclenques como Fyodor y yo pero todo tiene su explicación cuando mis padres se casaron él tenía 45 años y ella solo 17 mi madre temblaba y paridecía en presencia de su marido Nina fue la primogénita cuando nació mi madre aún gozaba más o menos de buena salud por eso salió más fuerte y de mejor aspecto que nosotros Fyodor y yo en cambio fuimos concebidos cuando mi madre estaba ya extenuada por un temor continuo recuerdo que mi padre empezó a educarme es decir a pegarme antes de cumplir los cinco años me azotaba con varas de abedul me tiraba de las orejas me daba golpes en la cabeza cada mañana al despertarme lo primero que pensaba era si ese día me pegaría Fyodor y yo teníamos prohibido jugar y divertirnos debíamos acudir a Maitin al principio de oficio besar la mano a los curas y a los monjes leer salmos en casa a ti que eres religiosa te gustan esas cosas pero a mí me dan miedo las religiones y cuando paso por una iglesia me viene a la memoria mi infancia y siento pavor cuando cumplí ocho años me llevaron al almacén donde trabajaba de simple aprendiz allí mi salud se resintió porque me pegaban casi a diario más tarde cuando ingresé en el instituto estudiaba hasta la hora de la comida luego tenía que quedarme toda la tarde en el almacén y así hasta que cumplí veintidós años entonces conocí la universidad quien me convenció de que me marchara de casa de mi padre ese Jarstev me hizo mucho bien ¿sabes una cosa? dijo Laptev con una sonrisa encantado de su idea vamos a visitar a Laptev ahora mismo es el hombre más noble del mundo ¿cómo se emocionará? un sábado de noviembre se celebraba un concierto sinfónico dirigido por Anton Rubenstein en la sala abarrotada hacía mucho calor Laptev estaba de pie detrás de las columnas mientras su mujer Costia Quechobi se había sentado mucho más cerca del escenario en tercera o cuarta fila nada más empezar el entreacto esa persona Polina pasó al lado de Laptev de manera totalmente inesperada desde que se celebró la boda pensaba con preocupación en un posible encuentro con ella y ahora cuando esa mujer lo miró directamente a la cara se acordó de que aún no le había ofrecido ninguna explicación ni le había escrito una nota amistosa de al menos dos o tres líneas era como si se estuviera escondiendo de ella se sintió avergonzado y se ruborizó la mujer tras estrecharle la mano con fuerza e impetu le preguntó ¿ha visto usted a Yastef? y sin esperar una respuesta siguió su camino decidida con grandes pasos como si alguien la estuviera empujando por la espalda era muy delgada y bastante fea con una nariz respingona y una expresión constante de fatiga y preocupación daba la impresión de que le costaba grandes esfuerzos mantener los ojos abiertos y no desplomarse tenía unos espléndidos ojos oscuros y una expresión inteligente afable sincera pero sus movimientos eran bruscos y torpes no resultaba fácil convencer con ella ya que no sabía escuchar ni hablar con serenidad y como amante era una mujer difícil a veces cuando se quedaba a solas con lápter se reía carcajada en largo rato cubriéndose el rostro con las manos y aseguraba que el amor no era lo más importante en su vida podía ser tan melindrosa como una muchacha de 17 años por ejemplo antes de besarla había que apagar todas las velas tenía ya 30 años se había casado con un profesor del que se había separado hacia mucho tiempo se ganaba la vida dando clases de música y tocando en un cuarteto durante la novena sinfonía volvió a pasar a su lado como por casualidad pero la multitud de hombres agolpados detrás de las columnas formaba un muro impenetrable que le cerraba el paso llevaba la misma blusa de terciopelo con que iba a los conciertos el año pasado y el anterior los guantes y el abanico eran nuevos porque este último no parecía gran cosa le gustaba arreglarse pero carecía de gusto y le molestaba gastar dinero en ropa en definitiva vestía tan mal y con tanto descuido que cuando avanzaba por la calle con sus largos y apresurados pasos en dirección a la casa de algún alumno se la podía confundir fácilmente con un joven novicio el público aplaudía y pedía un bis quédese esta tarde conmigo dijo Polina acercándose a Laptev y mirándolo con aire severo desde aquí nos iremos a tomar el temeoye se lo exijo está en deuda conmigo y no tiene derecho a negarme esa menudencia bueno iré convino Laptev después del concierto empezaron las innumerables salidas a escena el público se levantaba de sus asientos y buscaba la salida con extremada lentitud Laptev no podía marcharse sin decírselo a su mujer así que tuvo que quedarse esperando junto a la puerta me apetece muchísimo tomar una taza de té se lamentaba tengo la carganta seca podemos tomar algo aquí dijo Laptev vamos a Lambigú no tengo dinero para irlo a gastar en bebidas yo no me dedico al comercio se lamentaba Rashutina Laptev le ofreció el brazo pero ella lo rechazó profiriendo una frase larga y extenuante que él había oído de sus labios muchas veces a saber que no se incluía entre los miembros del bello sexo y que podía pasarse perfectamente sin los servicios de sus presuntuosos caballeros mientras hablaba con él miraba al público y a menudo intercambiaba saludos con algún conocido compañera de la escuela y del conservatorio alumnos de uno y otro sexo les estrechaban la mano con fuerza e impetudándose un tirón pero de pronto se puso a sacudir los hombros y a temblar como si tuviera un ataque de fiebre y por último dijo en voz baja mirando al áptef con horror ¿con quién se ha casado usted? ¿dónde tenía usted los ojos? ¿es que se ha vuelto loco? ¿qué es lo que ha visto en esa muchacha tonta e insignificante? yo lo amaba por su inteligencia por su corazón mientras esa muñeca de porcelana sólo le interesa su dinero dejemos eso Polina dijo él con voz suplicante todo lo que pueda usted decirme sobre mi matrimonio me lo he dicho yo mismo muchas veces no me lo haga aún más doloroso apareció Julia con un vestido negro y un enorme broche de brillantes que le había enviado su suegro después de la ceremonia tras ella iba su séquito Costia Cochevoy dos médicos conocidos un oficial y un joven gordo con uniforme de estudiante vete con Costia dijo láptea a su mujer yo iré más tarde Julia sintió con la cabeza y siguió su camino Polina la acompañó con la mirada entre estremecimientos y espasmos nerviosos era una mirada llena de repugnancia de odio y de dolor a lápte le daba miedo ir a casa de ella pues temía que se produjera una escena desagradable acompañada de palabras descorteses y lágrimas y le propuso que fueran a tomar el té a un restaurante pero ella dijo no 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 iremos a mi casa ni se le ocurra hablarme de restaurantes no le gustaban los restaurantes porque le parecía que el aire estaba viciado por el tabaco y la respiración de los hombres sentía una extraña prevención por los varones desconocidos y los consideraba depravados a todos capaces de arrojarse sobre ella en cualquier momento además la música de sus locales la irritaba tanto que acababa dándole dolor de cabeza y al salir del círculo de la nobleza tomaron un coche que los llevó al callejón sabezloski no lejos de ozostenka donde estaba la casa de rashudina laptev no dejó de pensar en ella a lo largo de todo el camino era cierto que le debía muchas cosas la había conocido en casa de su amigo jarset al que ella enseñaba teoría musical rashudina lo había amado con pasión de manera totalmente desinteresada aún después de que intimaran había seguido dándole clases particulares y trabajando como siempre hasta caer prendida gracias a ella laptev había empezado a comprender y estimar la música por lo que antes no sentía más que indiferencia daría la mitad de mi reino por un vaso de té exclamó con voz sorda cubriéndose la boca con el manquito para no resfriarse hoy hoy he dado cinco lecciones que el diablo se las lleve los alumnos son tan obtusos tan ineptos que me ha faltado poco para estallar de ira yo no sé cuando acabará este suplicio ya no puedo más en cuando reúna trescientos rublos lo dejaré todo y me marcharé a Crimea me tumbaré en la playa y respiraré a pleno pulmón como me gusta el mar como me gusta el mar no irá usted a ninguna parte dijo Laptev en primer lugar porque no ahorra usted nada y en segundo porque es muy avada perdone que vuelva a repetírselo acaso reunir esos trescientos rublos céntimo a céntimo dando clase a personas ociosas que se ocupan de la música porque no tiene nada que hacer es menos humillante que pedírselo prestado a sus amigos yo no tengo amigos dijo ella con efado y luego que no diga bobadas la clase trabajadora a la que yo pertenezco solo tiene un privilegio la conciencia de su incorruptibilidad el derecho a no aceptar préstamos de comerciantes no señor a mí no me compra usted yo no soy su querida julia laptev no intentó pagar al cochero porque sabía que eso desenquedañaría un torrente de palabras oída ya miles de veces pagó ella misma rasudina alquilaba una pequeña habitación amueblada en casa de una señora solitaria que también se ocupaba de su manutención de momento su gran piano de cola se había quedado en casa de Jaster situada en la calle Bolsaia a donde ella iba a tocar todos los días en su habitación había sillones enfundados una cama con una colcha blanca de verano unas macetas con flores propiedad de la dueña oleografías en las paredes pero no se veía nada que recordara que allí vivía una mujer y una licenciada ni tocador ni libro ni siquiera un escritorio era evidente que se iba a la cama nada más llegar a casa y que por la mañana se marchaba en cuanto se levantaba la cocinera trajo el samovar Polina Nikolayevna preparó el té y sin parar de temblar en la habitación hacía frío empezó a insultar a los cantantes que había intervenido en la ejecución de la novena sinfonía estaba tan extenuada que se le cerraban los ojos bebió un vaso de té luego otro y a continuación un tercero así que se ha casado usted dijo pero no se preocupe no voy a consumirme de pena seré capaz de arrancar su imagen de mi corazón solo me aflige y entristece comprobar que usted igual de abyecto que todos los demás no le atrae la inteligencia ni la mente de la mujer sino el cuerpo y la belleza la juventud la juventud dijo con voz nasal como remedando a alguien y se echó a reír la juventud busca usted pureza reine it reine it añadió estallando en carcajadas y reclinando la cabeza en el respaldo del sillón reine it cuando dejó de reírse tenía los ojos llenos de lágrimas al menos es usted feliz pregunto no lo quiere ella no laptev muy alterado y sintiéndose desgraciado se puso en pie y empezó a pasearse por la habitación no repitió por si quiere saberlo polina soy muy desdichado y qué puedo hacer he cometido una estupidez y ahora ya es tarde para remediarlo debo tomármelo con filosofía ella se ha casado conmigo sin amor de un modo insensato puede que obrara también por cálculo pero lo hizo sin reflexionar ahora claro se ha tomado cuenta de su error y sufre lo veo de noche dormimos juntos pero de día teme quedarse a solas conmigo porque sea cinco minutos y busca distracciones compañía la vergüenza y le da miedo estar conmigo pero de todos modos acepta tu dinero no es así eso es una bobada apolina acepta mi dinero porque no le concede la menor importancia es una mujer honrada y noble se casó conmigo porque quería escapar de la tutela de su padre eso es todo y está usted seguro de que se habrá casado por usted si no hubiera sido rico preguntó rasudina no estoy seguro de nada contestó láptez con tristeza de nada no entiendo nada por amor de dios polina dejemos eso la quiere usted con locura se produjo una pausa ella bebía su cuarto vaso de té mientras él iba de un lado para otro pensando que en esos momentos su mujer probablemente estaba cenando en el círculo de médicos pero se puede amar a alguien sin saber por qué preguntó rasudina encogiéndose de hombros no esos son los arrebatos de la pasión animal está usted embriagado envenenado por ese cuerpo hermoso por esa reina hate váyase de aquí está usted sucio vuelva con su mujer hizo un gesto de desagrado con la mano luego cogió el gorro del ápter y se lo tiró él se puso en silencio la pelliza y salió pero ella corrió al san juan se aferró febrilmente a su brazo casi a la altura del hombro y estaba en sollozos basta polina deje de llorar dijo él incapaz de librarse de sus dedos cálmese se lo ruego ella cerró los ojos y palideció su nadir respingón adquirió un desacartable color cerúleo como el de una muerta Laptev seguía sin poder desprenderse de sus manos se había desmayado la levantó con cuidado la atendió en la cama y se quedó a su lado unos diez minutos hasta que recobró el reconocimiento tenía las manos frías y el pulso débil e irregular váyase a su casa dijo ella cuando abrió los ojos váyase si no me pondré a sollozal otra vez tengo que dominarme al salir de casa de Rasutina Laptev no se dirigió a círculo de médicos donde lo esperaban sus amigos sino a su propio domicilio a lo largo de todo el camino no dejó de preguntarse en tono de reproche por qué no había formado una familia con esa mujer que tanto lo quería que tanto había sido para él una verdadera esposa y una amiga era la única persona que le tenía afecto además no habría sido un rasgo de nobleza y generosidad hacer feliz a esa mujer inteligente orgullosa y atormentada por el trabajo proporcionarle un techo ofrecerle un poco de paz le cuadraban a él se preguntaba esas pretensiones de belleza y juventud ese anhelo de felicidad imposible que como una suerte de castigo o burla hacía ya tres meses que lo tenía sumido en ese estado sombrío y depresivo la luna de miel había terminado hacía tiempo y él todavía no sabía por ridículo que pareciera qué clase de persona era su mujer a sus compañeras de estudios y a su padre les escribía largar cartas de cinco páginas siempre encontraba algún tema del que hablarles en cambio a él sólo se dirigía para hablarle del tiempo o para comunicarle que era hora de comer o cenar cuando antes de meterse en la cama pasaba algo largo tiempo rezando y besando sus cruces e iconos él se la quedaba mirando y pensaba con odio no hace más que rezar pero ¿para qué? ¿para qué? reza? se insultaba mentalmente a sí mismo y la insultaba ella diciendo que al acostarse con ella y envolverla en sus brazos estaba disfrutando de lo que había pagado y aquello sonaba horrible si al menos fuera una mujer fuerte audaz pecadora pero esa juventud esa religiosidad esa mansedumbre esos ojos inocentes y puros en los tiempos en que sólo era su prometida su religiosidad lo conmovía ahora el carácter convencional y explícito de sus creencias y convenciones se le antojaba una barrera que le impedía ver la auténtica verdad en su vida conyugal todo era ya un tormento cuando su mujer sentada a su lado en el teatro suspiraba o estalla en una sonrisa sincera al apte le dolía que se divertiese sola que no quisiese compartir su entusiasmo con él y lo más notable era que había congeniado con todos sus amigos todos ellos sabían ya qué clase de persona era mientras él no sabía nada y andaba siempre melancólico recomiendose de celos en silencio al llegar a casa se puso la bata y las zapatillas y se sentó en su despacho a leer su novela su mujer no estaba en casa pero antes de que pasara media hora soló el timbre en el vestíbulo y se oyeron los pasos sordos de Peor que se aprestaba a abrir era Julia entró en el despacho con la pelliza las mejillas corrodadas por el frío hay un gran incendio en la presnia dijo casi sin respiración una llamarada es enorme me voy a verlo con Konstantin Ivanich adiós su aire de frescura y lozanía así como el temor infantil que se reflejaba en sus ojos tranquilizaron a Laptev estuvo leyendo media hora y después se fue a la cama al día siguiente Polina le envió al almacén dos libros que le había pedido prestados hacía tiempo así como todas sus cartas y fotografías acompañadas de una nota que se componía de una sola palabra basta ya a finales de octubre Nina sufrió una grave recaída adelgazaba a ojos vista y cambiaba de cara a pesar de los intensos dolores creía que estaba restableciéndose cada mañana se vestía como si estuviera sana y luego se pasaba el día entero en la cama con la ropa puesta en los últimos tiempos se había vuelto muy locuaz tumbada boca arriba contaba algún episodio en voz baja con gran esfuerzo respirando con dificultad murió de improviso en las circunstancias que a continuación se relatan era una clara noche de luna fuera los trineos se desplazaban sobre la nieve fresca y hasta la habitación llegaba el rumor de los patines Nina estaba atendida mientras Sasha que ya no tenía quien la sustituyera se hallaba la cabecera y dormitaba no recuerdo su patronímico contaba Nina en voz queda pero se llamaba Iván y se apellidaba Cochevoy era un funcionario muy pobre y un borracho empedernido que Dios lo tenga en su gloria venía a nuestra casa y cada mes le dábamos una libra de azúcar y dos onzas de té y a veces también un poco de dinero claro sí un buen día nuestro Cochevoy se cogió una borrachera tremenda y se murió abrazado por el vodka dejó un chiquillo de unos siete años nos hicimos cargo del pobre huérfano y lo ocultamos en las habitaciones de los empleados donde vivió un año entero sin que nuestro padre se enterara un día lo descubrió se limitó a hacer un gesto con la mano y no dijo nada cuando Costia el huerfanito tenía ocho años yo ya estaba entonces prometida lo llevé a todos los institutos pero ninguno querían admitirlo él lloraba ¿por qué lloras tontuelo? le decía yo lo llevé al segundo instituto de Razugli y allí Dios se lo pague lo admitieron y el chiquillo empezó a ir a pie todos los días desde la calle hasta la escuela y luego desde la escuela a la calle Aliosha se hacía cargo de los gastos gracias a Dios el muchacho era aplicado e inteligente y pudo hacer carrera ahora es abogado en Moscú amigo de Aliosha y como él hombre de amplios conocimientos en suma fuimos caritativos lo alojamos en casa y ahora él ruega a Dios por nosotros sí Nina hablaba cada vez más bajo con prolongadas pausas luego después de guardar silencio se incorporó de pronto y se sentó algo me pasa no me encuentro bien dijo señor ten piedad de mí no puedo respirar Sasha sabía que su madre no tardaría en morir y ahora al ver que su rostro de pronto se debudaba comprendió que había llegado al fin y se asustó no mamá por favor sollozaba por favor corre a la cocina y di que vayan a buscar a tu padre me encuentro muy mal Sasha atravesó a la carrera todas las habitaciones solicitando ayuda pero no había un solo criado en toda la casa la única persona la que encontró fue su hermana Lida dormida sobre un baúl del comedor vestida y sin almohada Sasha salió al patio como estaba sin ponerse los chanclos y luego a la calle sentada en un banco que había al otro lado de la cancela el haya estaba mirando como la gente patinaba desde el río donde estaba la pista llegaban los acordes de una banda militar ¡Haya! ¡Mamá se muere! dijo Sasha sollozando ¡Hay que ir a buscar a papá! El haya subió al dormitorio echó un vistazo a la enferma y le puso entre las manos una vela encendida Sasha horrorizada iba de un lado para otro suplicando sin saber ella misma a quién que fueran a buscar a su padre luego se puso el abrigo y el pañuelo y salió a la calle sabía que los criados que su padre tenía otra mujer y dos hijas con quienes vivía en la calle Bazarnaya al atravesar la cancela dobló a la izquierda y echó a correr llorando asustada de los extraños pero pronto empezó a hundirse en la nieve y sentir frío vio un coche vacío pero no lo cogió tal vez el cochero la llevara fuera de la ciudad la robara la abandonara en el cementerio mientras tomaban el té de los criados había hablado de un caso semejante siguió su camino jadeando de cansancio y sollozando al llegar a la calle Bazarnaya preguntó dónde vivía el señor Panaurov una desconocida le ofreció una prolija explicación y viendo que no entendía nada la llevó de la mano hasta una casa en la planta con porche la puerta no estaba cerrada Sasha atravesó el zanjuan luego el pasillo y luego a una habitación luminosa y caldeada donde su padre estaba sentado a la mesa acompañado de una señora y de dos niñas incapaz de pronunciar palabra Sasha no hacía más que sollozar Panaurov comprendió lo que sucedía mamá se ha puesto peor ¿verdad? dime niña ¿se ha puesto peor mamá? Panaurov se alarmó y mandó por un coche cuando llegaron a casa Nina estaba sentada sostenida por cojines con la vela en la mano el rostro tenía una tonalidad oscura y los ojos estaban ya cerrados en el dormitorio junto a la puerta se amontonaban el haya la cocinera la doncella el mugik Prokofi y algunos desconocidos de apariencia sencilla el haya susurraba órtenes que los demás no entendían en el fondo en el fondo de la habitación junto a la ventana se hallaba Lidia pálida con cara de sueño mirando con aire sombrío a su madre Panaurov cogió la vela de manos de Nina Fyotorovna y con una mueca de disgusto la arrojó sobre la cómoda qué horrible exclamó y sus hombros estremecieron Nina debes tumbarte dijo con ternura túmbate querida ella lo miró y no lo reconoció la tendieron boca arriba cuando llegaron el sacerdote y el doctor Sergei Borichi los criados ya estaban santiguándose piadosamente y rezando por su descanso menuda historia dijo el médico meditabundo pasando a la sala y aún era joven todavía no había cumplido los cuarenta se oían los ruidosos sollozos de las niñas Panaurov y pálido con los ojos húmedos se acercó al médico y le dijo con voz débil y lánguida amigo mío haga el favor de enviar un telegrama a Moscú yo no tengo fuerzas el médico se procuró tinta y escribió a su hija el siguiente telegrama Nina falleció ocho tarde di marido que en calle Doros caía se vende casa hipotecada por nueve mil subasta día doce aconsejo no perder la oportunidad láptez vivía en uno de los callejones de Malaya Dimitrovka a poca distancia de Steyr Pimen además de la gran casa que adaba la calle había alquilado un pabellón de dos plantas en el patio para su amigo coche voy asistente de un abogado a quien todos los lápteos llamaban simplemente costia ya que lo conocían de este niño frente a ese pabellón se alzaba otro también de dos plantas en el que vivía un matrimonio francés con cinco hijos la temperatura era de unos veinte grados bajo cero los cristales de las ventanas estaban cubiertos de escarcha al despertarse por la mañana costia con gran cara de preocupación tomó quince gotas de un medicamento luego cogió dos pesas de la librería y se puso a hacer gimnasia era alto muy delgado con grandes bigotes rojizos pero lo que más llamaba la atención en su figura eran sus piernas extraordinariamente largas Piotr Mujic de mediana edad con chaqueta y pantalones de percal metidos por dentro de las botas altas trajo el samovar y preparó el té hoy hace un tiempo excelente Konstantin y Fannich dijo sí excelente lástima amigo mío que llevemos esta vida de perros Piotr suspiró por pura cortesía ¿qué pasa con las niñas? preguntó Cocheboy el Pope no ha venido Alex Key Fiotrovich les está dando la clase Costia encontró en el cristal un punto sin escascha y se puso a mirar con unos anteojos dirigiéndolos a la ventana de la casa de la familia francesa no se ve nada dijo entre tanto abajo Alex Key enseñaba historia sagrada y Sasha y Lida que llevaban ya un mes y medio viviendo en Moscú en la planta baja del pabellón junto a su institutriz tres veces a la semana acudía a darle clases un profesor de la escuela municipal y un pope Sasha estaba estudiando ya el nuevo testamento mientras Lida empezaba hacia poco con el antiguo en la última clase le habían puesto como tarea repasar hasta Abraham así pues Adán y Eva tuvieron dos hijos decía Laptev muy bien pero como se llamaban a ver si te acuerdas Lida adusta como de costumbre callaba miraba la mesa y solo movía los labios mientras Sasha la mayor la miraba a la cara y sufría los aves de sobra lo único que tienes que hacer es no ponerte nerviosa decía Laptev bueno como se llamaban los hijos de Adán Abel y Caín susurró Lidia Caín y Abel corrigió Laptev por la mejilla de Lida rodó una gruesa lágrima que cayó sobre el libro también Sasha bajó los ojos y se ruborizó a punto de echarse a llorar Laptev apenado era incapaz de hablar tenía un nudo en la garganta se levantó de la mesa y encendió un cigarro en ese momento Cochevoy bajó por la escalera con el periódico en la mano las muchachas se pusieron en pie y sin mirarlo le hicieron una reverencia por el amor de Dios Costia ocúpese usted de ellas le pidió Laptev temo echarme a llorar antes tengo que pasar por el almacén antes del almuerzo vale Costia con aire muy serio y el ceño fruncido se sentó a la mesa y cogió el manual de historia sagrada y bien preguntó ¿dónde os habéis quedado? Lidia se sabe ya lo del diluvio dijo Shasha lo del diluvio muy bien vamos a meternos de lleno con el diluvio adelante con ello Costia reprasó la breve descripción del diluvio que se hacía en el libro y añadió debo advertirles que un diluvio como el que aquí se describe nunca se ha producido y no ha existido ningún Noé unos miles de años antes del nacimiento de Cristo la tierra sufrió una inundación tremenda de la que no sólo da cuenta la Biblia hebrea sino también los libros de otros pueblos antiguos como griegos caldeos e hindús en cualquier caso por muy grande que fuera la inundación no pudo cubrir toda la tierra tal vez anecó las ternuras pero las montañas quedaron por encima del nivel de las aguas leed el libro si tenéis que leerlo pero no le concedáis demasiado crédito Lidia vertió de nuevo lágrimas se volvió hacia el otro lado y de pronto estalló en unos hoyozos tan ruidosos que Costia se estremeció y se puso en pie presa de una gran confusión quiero irme a casa con mi papá y con mi haya dijo Sasha también rompió a llorar Costia subió a la planta de arriba y le dijo por teléfono a Julia las niñas están llorando otra vez querida ya no sé qué hacer Julia salió corriendo de la casa grande con un simple vestido y un chal de puntos sobre los hombros llegó al pabellón aterida de frío y trató de consolar a las muchachas creedme creedme decía con voz suplicante apretando contra su pecho tan pronto a una como a otra vuestro padre vendrá hoy mismo le he enviado un telegrama os da mucha pena de vuestra madre yo también estoy muy triste se me parte el corazón pero qué le vamos a hacer no se puede ir contra la voluntad de Dios cuando las niñas dejaron de llorar las abrigó bien y las llevó a dar un paseo en trineo primero pasaron por la maia tritovna luego recorrieron el boulevard Strasnoy y desembocaron en la calle se detuvieron junto a la iglesia de Vescaia pusieron sendas velas ante el icono y rezaron de rodillas en el camino de vuelta entraron en la panadería de Filipov y compraron rosquillas con semillas de amapola los lapdez almorzaban entre las dos y las tres piort se encargaba de servir la mesa ese piort se pasaba el día haciendo recados tan pronto iba a correos como al almacén o a la audiencia por orden de costia por la tarde liaba cigarrillos por la noche corría a abrir la puerta y a las cinco de la madrugada ya estaba encendiendo las estufas nadie sabía cuando dormía le gustaba mucho destapar las botellas de agua de sel y lo hacía con gran habilidad sin ruido y sin derramar una gota a vuestra salud dijo costia tomándose una copa de vodka antes de la sopa en un primer momento a julia no le gustó costia su voz debajo sus expresiones del tipo poner de patitas en la calle untar el hocico como raya un pedazo de samovar y su costumbre de chocar las copas y pronunciar brindis le parecían triviales pero cuando lo conoció mejor empezó a sentirse muy cómoda con su presencia era sincero le gustaba conversar con ella en voz baja por las tardes e incluso le daba leer novelas que él mismo había escrito y de las que ni siquiera sus amigos más íntimos como Laptev o Yartsev sabían nada ella las leía y para no apenarlo las elogiaba proporcionándole una gran alegría pues contaba con convertirse más tarde o más temprano en un escritor famoso en sus novelas describía siempre el campo y las haciendas de los terratenientes aunque rara vez salía de la ciudad únicamente cuando lo invitaban a la dacha de algún amigo y en toda su vida sólo había estado una vez en una hacienda cuando fue a Volokoslamsk por un asunto de trabajo evitaba las escenas de amor como si le dieran vergüenza y prodigaba descripciones de la naturaleza en las que empleaba expresiones como las caprichosas configuraciones montañosas las extravagantes formas de las nubes o un acorde de misteriosas armonías nadie se decidía publicar esas novelas y él lo explicaba recurriendo a la censura encontraba interesante su actividad jurídica pero en cualquier caso consideraba que su oficio principal no era la abogacía sino la redacción de novelas creía que estaba dotado de una fina sensibilidad artística y siempre le había traído el arte no cantaba ni tocaba ningún instrumento y no tenía ningún oído para la música pero acudía a todas las reuniones sinfónicas y filarmónicas organizaba conciertos con fines benéficos había trabado conocimientos con algunos cantantes durante la comida los comensales solían entablar conversación es increíble dijo lapte mi hermano feodor ha vuelto a dejarme perplejo dice que debemos informarnos de cuando se cumplirá el centenario de nuestra empresa para solicitar el título nobiliario y en caso es que habla en serio que le habrá pasado la verdad es que está empezando a preocuparme hablaron de feodor y esa mañana que le había entrado a la gente de pasar por lo que era feodor por ejemplo trataba de comportarse como un sencillo comerciante aunque su posición social ya no era esa o se daba aire de superioridad cambiando de voz y hasta de actitud cuando un maestro de la escuela patrocinada por el viejo lapte tenía que venir a cobrar su sueldo después de la comida como no tenía nada mejor que hacer pasaron al despacho hablaron de los decadentes y de la doncella de Orleans y costia recitó un monólogo entero estaba convencido de que imitaba muy bien a Llemos Lofna luego se pusieron a jugar a las cartas las niñas en lugar de retirarse al pabellón se quedaron allí sentadas en el mismo sillón pálidas y tristes prestando atención a los ruidos de la calle por si oían llegar a su padre por la tarde la oscuridad y la luz de las velas las llenaban de pesadumbre encontraban enojosa la conversación a la mesa de juego así como los pasos de Pjord y el chisporroteo de la madera y no querían mirar el fuego por la tarde ni siquiera tenían ganas de llorar el corazón se les encogía y se sentían atemorizadas y no entendían cómo los demás podían hablar y reír cuando su madre había muerto que ha visto y con los anteojos le preguntó Julia hoy nada pero ayer vi al viejo francés bañándose a las siete Julia y Costia se fueron al teatro Mali la aptez se quedó con las niñas ya es hora de que llegue vuestro papá dijo mirando el reloj el tren debe de haberse retrasado las niñas seguían sentadas en silencio apretadas la una contra la otra como fierecillas ateridas de frío mientras la apret se paseaba arriba y abajo por las habitaciones consultando con impaciencia al reloj no se oía un ruido en la casa pero poco antes de las nueve alguien llamó a la puerta Björk fue a abrir al escuchar la voz de su padre las niñas pegaron un grito estallaron en sollozos y se precipitaron en el vestíbulo Panagurov llevaba una elegante pelliza y su barba y su bigote estaban blancos de escarcha un momento un momento farfullaba mientras Sasha y Lidia riendo y llorando a un tiempo le besaban las manos frías el gorro la pelliza apuesto lánguido acostumbrado al homenaje de sus semejantes Panagurov las acarició sin prisa a continuación entró en el despacho y dijo frotándose las manos no puedo quedarme mucho amigos míos mañana parto para San Petersburgo me han prometido trasladarme a otra ciudad se había hospedado en el hotel Dresde visitaba mucho a los Láptev era un individuo sano y fuerte moreno con un rostro agradable e inteligente se le consideraba atractivo aunque en los últimos tiempos había empezado a engordar y sus facciones y su figura habían sufrido cierto menoscabo tampoco le favorecía su pronunciado corte de pelo lo llevaba casi a rape en sus tiempos de universitario los estudiantes lo llamaban el coloso por su estatura y su fuerza se había licenciado en la facultad de filología junto con los hermanos Láptev de donde había pasado a la de ciencias naturales y ahora era doctor en química no aspiraba a una cátedra ni siquiera al auxiliar de laboratorio y se ganaba la vida dando clases de física e historia natural en una escuela técnica y en dos internados femeninos estaba encantado con sus alumnos sobre todo con sus alumnas y afirmaba que la nueva generación era extraordinaria no sólo se ocupaba de química sino también de sociología e historia rusa y a veces publicaba breves artículos en revistas y periódicos que firmaba con la letra Y cuando hablaba de cuestiones de botánica o zoología parecía un historiador y cuando discutía alguna cuestión histórica semejaba un naturista otro de los habituales en la casa de Laptev era Quiche apodado el eterno estudiante había acudido durante tres años a la facultad de medicina luego se había pasado a la de matemáticas donde había repetido curso todos los años su padre un boticario de provincias le enviaba cuarenta rubros al mes a los que su madre escondida de su marido añadía otros diez con ese dinero tenía para ir tirando y hasta podía permitirse algún lujo como un abrigo con cuello de castor polaco con guantes perfumes y fotografías le gustaba fotografiarse para repartir luego los retratos entre sus conocidos pulcro alco calvo con patillas doradas modesto nunca dejaba pasar la posibilidad de hacer algún favor siempre estaba ocupado con asuntos ajenos tan pronto iba de un lado a otro con una hoja de suscripción como hacía cola desde primera hora de la mañana ante la taquilla de un teatro para comprarle unas localidades a alguna señora conocida o iba a encargar una corona o un ramo de flores a petición de alguien de él solía decir irá quis lo hará quis lo comprará quis la mayoría de las veces cumplía mal los encargos a menudo lo cubrían de reproches y olvidaban pagarle las cosas que le habían pedido pero él nunca se quejaba limitándose a suspirar en los casos más espinosos nunca estaba especialmente contento ni triste todos sus comentarios resultaban prolijos y aburridos y sus bromas se recibían siempre con risas precisamente porque no tenían ninguna gracia y así una vez tratando de hacer un chiste le dijo a Pjord Pjord no eres un esturión y esa apreciación sustituló la hilaridad también de él se rió largo rato satisfecho de haber dicho algo ingenioso cuando enterraban a algún profesor iba siempre a la cabeza del cortejo junto a los portadores de las antorchas Just Cess y Kiss solían acudir por la tarde a tomar el té si los dueños de la casa no iban al teatro o a un concierto el té vespertino se prolongaba hasta la cena una velada del mes de febrero se entabló en el comedor la siguiente conversación una obra de arte sólo es revelante y útil cuando su idea encierra algo importante alguna cuestión social decía Kostya mirando con enfado a Yarshev si una obra incluye una protesta contra el régimen de servidumbre o el autor se pronuncia contra la alta sociedad esa obra es relevante y útil en cambio todas esas novelas y el relato lleno de suspiros y amores no correspondidos son obras insignificantes y bien podrían irse al diablo comparto su opinión dijo Julia uno describe una entrevista amorosa otro una infidelidad aquel un encuentro después de la separación es que no pueden encontrar otros temas debe de haber muchísimas personas enfermas desdichadas y atormentadas por la necesidad quienes sin duda repugnan la lectura de esa clase de cosas alabtev le disgustaba que su esposa una joven que aún no había cumplido 22 años se refiriera con tanta gravedad y frialdad al amor no era difícil adivinar lo que había detrás de esas valoraciones si la poesía no resuelve las cuestiones que le parecen importantes intervino Yastef ocúpense de libros técnicos o de derecho penal y financiero lean folletones científicos que necesidad hay de que Romeo y Julieta en lugar de hablar de amor sed y ser te pongamos de la libertad de señanza o de la desinfección de las cárceles cuando esos puntos ya se analizan en artículos especializados y manuales Estás exagerando amigo lo interrumpió Costia no estamos hablando de gigantes como Shakespeare o Goet nos referimos a los centenares de escritores dotados y mediocres que serían mucho más útiles si se olvidaran del amor y se dedicaran a difundir entre las masas conocimientos e ideas humanitarias Quiche con su voz gangosa y nasal se puso a contar el contenido de una novela que había leído hacía poco lo refirió en detalle sin apresurarse pasaron tres minutos cinco diez y él seguía con su historia aunque nadie entendía lo que estaba diciendo su propia cara fue adquiriendo una expresión cada vez más indiferente y sus ojos un matiz más soñoliento acabe de una vez Quiche exclamó Julia sin poder contenerse esto es una tortura cállese Quiche le gritó Costia todos echaron a reír hasta el propio Quiche apareció Fyodor con manchas rojas en la cara dedicó a los presentes un apresurado saludo y se llevó a su hermano al despacho en los últimos tiempos evitaban las reuniones concurridas y prefería la compañía de una sola persona Mientras los jóvenes se divierten nosotros nos ocuparemos de cuestiones más serias dijo sentándose en un mullido sillón lejos de la lámpara hace tiempo que no nos vemos hermanito ¿cuánto hace que no pasas por el almacén? Puede que una semana sí allí no tengo nada que hacer además debo reconocer que estoy un poco harto del fiejo desde luego en el almacén pueden arreglársela sin nosotros pero hay que tener una ocupación ya conoces el proverbio te ganarás el pan con el sudor de tu frente el trabajo es grato a Dios Piort trajo un vaso de té en una bandeja Fyodor se lo tomó sin azúcar y pidió otro bebía mucho té a veces hasta diez vasos en una sola velada ¿sabes una cosa Alexei? preguntó levantándose y acercándose a su hermano si te las ingenieras para que te eligieran concejal poquito a poco te promoveríamos a miembro del consistorio y más tarde a teniente de alcalde luego como eres un hombre inteligente e instruidor repararían en ti y te invitarían a San Petersburgo donde ahora están muy de moda los administradores municipales y provinciales hermano seguro que antes de cumplir los cincuenta te has convertido en consejero privado y luces una banda al pecho Laptev no dijo nada se daba cuenta de que todas esas cosas la banda y el título de consejero privado las deseaba Fyodor para sí mismo y no sabía qué responder los dos hermanos pasaron un rato en silencio Fyodor abrió la tapa de su reloj y se quedó mirando la esfera mucho tiempo con atención reconcentrada como si quisiera percibir el movimiento de las manecillas a Laptev la expresión de su rostro se le antojó extraña llamaron para la cena Laptev pasó al comedor mientras Fyodor se quedaba en el despacho la discusión había terminado y Yaster comentaba con el tono de un profesor que estuviera dictando una clase las diferencias de clima energías gustos y edad hacen que la igualdad entre los hombres sea físicamente imposible pero las personas cultivadas pueden propiciar que esa desigualdad se vuelva inocua como han logrado ya con las ciénagas y los osos un científico ha conseguido que un ratón un gato un azor y un gorrión coman al mismo plato es de esperar que la educación enlace los mismos fines con los seres humanos la vida avanza más y más la cultura experimenta enormes progresos ante nuestros mismos ojos y no cabe la menor duda de que llegará un momento en que por ejemplo la situación actual de los obreros no se considerará tan absurda como nos parece ahora el régimen de servidumbre cuando se podían cambiar muchachas por perros eso no sucederá mañana ni pasado mañana dijo Agostia y soltó una risotada pasará mucho tiempo antes de que Rothschild considere absurdo seguir llenando sus sótanos de oro y hasta que llegue ese momento los obreros seguirán trabajando como mulas y muriendo de hambre no amigo mío nada de eso no podemos seguir esperando hay que luchar se imagina usted que ese gato come del mismo plato que el ratón porque se ha despertado su conciencia en absoluto lo han obligado por la fuerza Fiotor y yo somos ricos nuestro padre es un capitalista un millonario así que tendréis que luchar contra nosotros dijo Lapte frotándose la frente con la palma de la mano luchar contra mí es algo que no me entra en la cabeza soy rico pero ¿qué me ha dado hasta ahora el dinero? ¿qué me ha dado esa fuerza? ¿soy acaso más feliz que vosotros? mi infancia fue un infierno y el dinero no me libró de los azotes cuando Nina enfermó y murió mi dinero no la ayudó no puedo obligar a nadie a que me quiera aunque gastara millones en cambio puede hacer usted mucho bien apuntó Kiss menudo bien ayer me pidió usted que ayudara a un matemático que estaba buscando empleo créame cuando le digo que puedo hacer tan poco por él como usted puedo proporcionarle dinero pero no es eso lo que él quiere una vez le pedí a un músico famoso que colocara un violinista pobre y me respondió lo siguiente se ha dirigido usted a mí porque no es músico lo mismo le contesto yo ha solicitado usted mi ayuda con tanta confianza porque nunca se ha encontrado usted en la situación de un rico no entiendo a qué viene esa comparación con un músico famoso dijo Julia ruborizándose el músico famoso no tiene nada que ver con todo esto un estremecimiento de odio recorrió su cuerpo aunque bajó los ojos para ocultar ese sentimiento todos los presentes no sólo su marido entendieron lo que significaba esa expresión a qué viene aquí el músico famoso repitió en voz baja no hay nada más fácil que ayudar a una persona necesitada se produjo un silencio piort sirvió las becadas pero nadie quiso probarlas contentándose con la ensalada lapste ya no recordaba lo que había dicho pero estaba convencido de que no habían sido sus palabras lo que había irritado a su mujer sino el hecho de que se hubiera entrometido en la conversación después de la cena se retiró a su despacho tenso con el corazón acelerado esperando nuevas humillaciones prestó oídos a lo que sucedía en la sala donde se había entablado otra discusión luego Yastef se sentó al piano y cantó una romanza sentimental era habilidoso para todo cantaba tocaba hasta hacía hacer juegos de manos hagan ustedes lo que quieran señores pero a mí no me apetece quedarme en casa dijo Julia deberíamos ir a algún sitio decidieron dar una vuelta por los alrededores de la ciudad y enviaron a Akish al círculo de comerciantes para que consiguiera una troika no invitaron a Laptev porque no solía participar en esas salidas y porque además estaba allí su hermano pero él lo interpretó como un indicio de su presencia los fastidiaba de que esa compañía joven y alegre era una figura superflua su pesadumbre y su amargura eran tan inmensas que estuvo a punto de echarse a llorar hasta llegó a alegrarse de que lo trataran con tanta descortesía de que lo de menospreciaran de que se comportaran con él como si fuera un marido tonto y aburrido un saco de oro y le pareció que aún se alegraría más si su mujer lo engañaba esa misma noche con su mejor amigo y luego se lo confesaba todo mirándolo con odio sentía celos de los estudiantes los cantores y los actores a los que ella trataba de Yástev y hasta de los conocidos casuales y ahora deseaba ardientemente que le fuera infiel deseaba sorprenderla con alguien para después envenenarse y librarse de una vez para siempre de esa pesadilla Fyodor tomaba té haciendo ruido al tragar de pronto también él se dispuso a marcharse el viejo debe tener glaucoma dijo mientras se ponía la pelliza cada vez ve peor Laptev también se puso la pelliza y salió tras acompañar a su hermano hasta el boulevard Stranov tomó el coche y se fue al restaurante y a esto se le llama felicidad conyugal se burló de sí mismo a esto se le llama amor le castañaban los dientes y no sabía si era por los celos o por alguna otra razón una vez en el yard recorrió las mesas y oyó a una cantante en la sala no llevaba preparada ninguna frase por si acaso se encontraba con los suyos estaba convencido de antemano de que en caso de toparse con una mujer sólo sería capaz de esbozar una sonrisa lastimosa y estúpida y todos comprenderían el sentimiento que lo había impulsado a buscarlos la luz eléctrica la música alta el olor a polvo y las miradas de las señoras que pasaban le daban náuseas se detuvo ante las puertas de los reservados intentando ver y oír lo que sucedía en su interior y tuvo la impresión de estar representando un papel tan bajo y despreciable como el de la cantante o el de esas mujeres de allí se marchó a Strelna pero tampoco allí encontró a los suyos sólo en el camino de vuelta cuando pasaba de nuevo junto al yard lo adelantó una ruidosa troika el cochero borracho gritaba y se oían las carcajadas de Yastef Laptev regresó a casa pasada a las tres Julia ya se había acostado viendo que todavía no dormía se acercó a ella y le dijo con brusquedad entiendo su repugnancia y su odio pero al menos en presencia de extraños podría ser algo más comedida y disimular sus sentimientos ella se sentó en el borde de la cama con las piernas colgando a la luz de la lamparilla sus ojos parecían grandes y negros le pido perdón dijo Laptev seguía delante de ella y guardaba silencio pues la agitación y los estremecimientos que él recorría en todo su cuerpo le impedían pronunciar palabra ella también temblorosa parecía una delincuente en espera de la sentencia cuánto sufro dijo por fin Laptev cogiéndose la cabeza con las manos esto es un infierno voy a volverme loco cree que no es penoso para mí preguntó ella con voz temblorosa solo Dios sabe lo que estoy pasando hace ya seis meses que eres mi mujer y no hay en tu alma ni una chispa de amor ni un rastro de esperanza ni un solo rayo de luz ¿por qué te casaste conmigo? prosiguió desesperado ¿por qué? ¿qué demonio te arrojó en mis brazos? ¿qué esperabas? ¿qué querías? ella lo miraba con espanto como temiendo que fuera a matarla ¿te gustaba? ¿estabas enamorada de mí? continuó con la respiración entrecortada no entonces ¿por qué te casaste conmigo? dime ¿por qué? ah maldito dinero maldito dinero te juro por Dios que no fue por ello gritó ella santinguándose anonadada por el insulto y por primera vez la oyó llorar te juro por Dios que no repitió no pensaba en el dinero no lo necesito simplemente tenía la impresión de que había obrado mal al rechazarte tenía miedo de echar a perder tu vida y también la mía y ahora estoy pagando mi error con un sufrimiento insoportable julia estalló en amargos sollozos él comprendió cuán grande era su dolor y sin saber qué decir le cayó de rodillas ante ella basta basta balbuceó te he ofendido porque te amo con locura de pronto le dio un beso en la pierna y la envolvió en un abrazo apasionado si al menos hubiera una chispa de amor susurró miénteme engáñame dime que no ha sido un error pero julia seguía llorando y lapstev se dio cuenta de que ella soportaba sus caricias como una consecuencia inevitable de su error y había recogido como un pajarillo la pierna que él le había besado sintió pena de ella julia se tumbó y se cubrió la cabeza con las sábanas él se desvistió y también se metió en la cama a la mañana siguiente ambos se sentían confusos y no sabían de qué hablar y lapstev llegó a imaginarse que julia apoyaba con inseguridad la pierna que él le había besado antes de la comida llegó panaurov para despedirse julia sintió unos deseos enormes de volver a su casa a su tierra natal sería maravilloso marcharse pensaba descansar de la vida conyugal de esa turbación y de la conciencia constante de haber obrado mal durante el almuerzo decidieron que se fuera con panaurov y se quedara en casa de su padre dos o tres semanas hasta que le apeticiera regresar julia y panaurov viajaron en un compartimento reservado él llevaba en la cabeza un gorro de piel de cordero de forma un tanto extraña no no han satisfecho mi petición en san petesburgo dijo entre significativas pausas y suspiros prometen mucho pero luego no concretan nada así es querida mía he sido juez de paz miembro permanente de la comisión local presidente del consejo de magistrados y por último consejero de la diputación provincial creo que he prestado un buen servicio a la patria y que merezco un poco de atención pero ya lo ve usted no consigo de ninguna manera que me trasladen a otra ciudad panaurov cerró los ojos y sacudió la cabeza no reconoce mis méritos prosiguió como adormilado ya sé que no soy un administrador genial pero al menos soy un hombre probo y honrado y en los tiempos que corren eso es una rareza confieso que a veces he engañado a alguna mujer con excesiva ligereza pero en lo que respecta al gobierno ruso siempre me he comportado como un caballero pero dejemos esas cosas dijo abriendo los ojos hablemos de usted ¿por qué se le ha ocurrido de pronto ir a visitar a su padre? pues verá mi marido y yo hemos tenido algunas diferencias respondió Yulia mirando al gorro de panaurov sí la verdad es que es un poco raro todos los laptev son raros y su marido todavía puede pasar pero Fiodor es tonto de remate panaurov suspiró y preguntó con aire serio ¿tiene ya algún amante? Yulia lo miró sorprendida y soltó una risita ¿sabe Dios lo que usted está diciendo? pasadas ya las diez se apearon los dos en una estación importante y se fueron a cenar al reanudar el viaje panaurov se quitó el abrigo y el gorro y se sentó al lado de Yulia es usted muy bonita si me permite que se lo diga empezó perdone esta comparación digna de una fonda pero me recuerda usted un pepinillo recién salado aún huele a invernadero por decirlo de algún modo pero ya tiene algo de sal y sabe a hinojo poco a poco se está convirtiendo usted en una mujer espléndida maravillosa y fascinante si hubiéramos emprendido este viaje hace cinco años añadió con un suspiro habría considerado un agradable placer unirme al cortejo de sus admiradores pero ahora ¡ay! soy ya un infálido con una sonrisa triste y a la vez gentil la cogió por la cintura se ha vuelto usted loco dijo ruborizándose y asustándose tanto que las manos y los pies se le quedaron fríos ¡basta! ¿de qué tiene miedo querida? preguntó Panaurov con voz meliflua que es tan horrible lo único que pasa es que no está usted acostumbrada en su opinión cuando una mujer protestaba era porque le había causado impresión y le había gustado sin soltarla le dio un fuerte beso en la mejilla y luego en los labios totalmente convencido de que le estaba procurando un enorme placer Julia se desemperazó de su turbación y su miedo y se echó a reír él volvió a besarla y dijo al tiempo que se ponía su ridículo gorro eso es lo único que puede darle un inválido cierta baja turco un fejete bondadoso recibió como regalo o quizás se trataba de una herencia todo un harem cuando sus jóvenes y hermosas mujeres se pusieron en fila delante de él él les pasó revista les dio un beso a cada una y comentó eso es lo único que estoy en condiciones de dados lo mismo digo yo a Julia esa escena se le antojó estúpida e insólita y la puso de buen humor le entraron ganas de bromear se subió en el asiento tatareando una cancioncilla cogió de la rejilla una caja de bombones y gritó lanzándose a Panaurov un trozo de chocolate ¡atrápelo! él lo cogió ella le arrojó otro riéndose a carcajada luego un tercero y él siempre los cogía y se los metía en la boca mirándola con ojos suplicantes a Julia le parecía que los rasgos la expresión de su rostro eran muy infantiles y femeninos cuando jadeando se sentó en el asiento sin dejar de mirarlo con aire burrón él le pasó los dedos por la mejilla y le dijo como enfadado ¡niña traviesa! ¡tome! dijo ella entregándole la caja no me gusta el dulce él se comió todos los bombones de primero de primero al último y guardó la caja vacía en su maleta le gustaban las cajas con dibujos bueno basta de chiquilladas dijo es hora de que el inválido se vaya a la cama sacó de la bolsa de viaje su bata de bujará y una almohada se tumbó y se cubrió con la manta buenas noches palomita dijo en voz baja y exhaló un suspiro como si le doliera todo el cuerpo al poco rato se puso a roncar sin sombra alguna de embarazo también ella se tendió y no tardó en quedarse dormida a la mañana siguiente cuando se dirigía en coche de la estación a su casa las calles de su ciudad natal le parecían vacías y despobladas la nieve gris las casas muy bajas como si alguien las hubiera aplastado por el camino se cruzó con un entierro al muerto lo transportaban en un ataúd descubierto entre flamear de estandartes dicen que encontrarse con un muerto da suerte pensó en las ventanas de la casa en la que vivió Nina habían pegado carteles blancos de alquiler con el corazón encogido entró en el patio y llamó a la puerta le abrió una doncella desconocida gruesa adormilada con una blusa enguantada de mucho abrigo mientras subía por la escalera Julia se acordó de que había sido allí donde Laptev le había confesado su amor pero ahora la escalera estaba sin fregar llena de rastros de pisadas arriba en el frío pasillo esperaban los pacientes con la pelliza puesta por alguna razón el corazón le latía acelerado y era tanta la emoción que sentía que apenas podía andar el médico todavía más gordo rojo como un ladrillo y con los cabellos alborotazos bebía té al ver a su hija se alegró mucho y hasta derramó alguna lágrima Julia pensó que ella constituía la única alegría en la vida de ese anciano y conmovida lo abrazó con fuerza y le dijo que se quedaría mucho tiempo con él hasta la pascua después de cambiarse de ropa en su habitación se dirigió al comedor para tomar el té en compañía de su padre que iba de un rincón a otro con las manos en los bolsillos tarateando señal de que estaba contento debes de pasártelo muy bien en Moscú dijo me alegró mucho por ti yo soy solo un viejo y no necesito nada pronto estiraré la pata y os dejaré a todos en paz lo que me sorprende es que tenga el pellejo tan duro y amusiga vivito y coleando es increíble dijo que era un viejo burro de carga en cuyo lomo se subían todos había tenido que cuidar a Nina ocuparse de sus hijas organizar su entierro ese lechuguino de Panaurov no había querido saber nada e incluso le había pedido prestados cien rublos que todavía no le había devuelto llévame a Moscú y enciérrame en un manicomio dijo el médico estoy loco soy un niño inocente ya que aún sigo creyendo en la verdad y en la justicia luego acusó a Laptev de cortedad de miras por no comprar casas que se vendían a precios tan ventajosos entonces Julia llegó a la conclusión de que ella no era la única alegría en la vida de ese anciano mientras su padre recibía a los pacientes y luego visitaba a los enfermos en sus casas Julia recorrió las habitaciones sin saber qué hacer ni en qué pensar se había deshabituado ya a su ciudad y su casa ya no la atraían ni la calle ni sus conocidos y al recordar a sus amigas de antaño y su vida de soltera no se ponía triste ni sentía nostalgia del pasado por la tarde se vistió con más elegancia y acudió a las vísperas pero en la iglesia sólo había gente sencilla de suerte que su magnífica pelliza y su sombrero no causaron el menor efecto le asaltó la sospecha de que se había operado un cambio tanto en la iglesia como en sí misma antes le gustaba que en las vísperas se leyeran las oraciones del día y el coro entonara himnos como por ejemplo abriré mi boca le gustaba avanzar lentamente en medio de la multitud hacia el sacerdote de pie en medio de la iglesia y luego sentir en su frente el óleo sagrado ahora en cambio sólo esperaba que la función terminase y al salir tenía miedo de que los pobres le pidiesen limosna había sido un aburrimiento detenerse y rebuscar en los bolsillos además ya no llevaba encima calderilla sólo rublos se fue a la cama temprano pero tardó en dormirse soñó con ciertos retratos y con el entierro que se había visto por la mañana metían en el patio el ataúd descubierto con el cadáver y se detenían junto a la puerta de la casa luego sirviéndose de unas toallas lo balanceaban largo rato y acababan lanzándolo contra la puerta Yulia se despertó y pegó un brinco horrorizada en realidad alguien estaba llamando abajo y el alambre de la campanilla chirriaba en la pared aunque no se oía el timbrazo el médico se puso a toser la doncella bajó por la escalera y al poco volvió a subir señora dijo llamando a la puerta señora ¿qué pasa? preguntó Yulia un telegrama para usted Yulia cogió una vela y salió detrás de la doncella estaba el médico con el abrigo por encima de la ropa interior también con una vela en la mano se nos ha estropeado el timbre dijo bostezando medio dormido hace tiempo que tendríamos cabelo arreglado Yulia abrió el telegrama y leyó bebemos a tu salud Yastef Kechevoy ¡ah! ¡qué tontos! dijo echándose a reír se sintió aliviada y alegre de vuelta en su habitación se lavó sin hacer ruido se vistió se puso a empaquetar sus cosas operación que lo tuvo tareada hasta el amanecer y a mediodía partió para Moscú Durante la Semana Santa los Laptev acudieron a una exposición de pintura en la Academia de Arte fueron en familia a la Moscovita llevando a las dos niñas a la Institutriz y a Costia Laptev conocía los nombres de todos los pintores famosos y no se perdía ni una muestra a veces en verano él mismo pintaba paisajes en su dacha estaba persuadido de que tenía muy buen gusto y de que si hubiera estudiado habría podido convertirse en un buen pintor cuando se encontraba en el extranjero en ocasiones visitaba tiendas de antigüedades examinaba los objetos con aire de entendido expresaba su propia opinión compraba alguna cosa por la que el dueño le cobraba cuanto quería y la pieza en cuestión quedaba luego olvidada en una caja o en el desván de la lectera hasta que desaparecía vaya usted a saber dónde o bien entrando en un comercio de estampas contemplaba con detenimiento y atención los cuadros los bronces hacía algunas observaciones y de pronto adquiría un simple marco o una insignificante cajita de papel los cuadros que tenía en su casa eran de grandes dimensiones pero de escaso mérito y los pocos buenos estaban colgados en sitios nada idóneos más de una vez había pagado mucho dinero por objetos que después habían resultado burdas falsificaciones lo más sorprendente era que a pesar de su inveterada timidez se comportaba con bastante audacia y aplomo en las exposiciones de arte ¿por qué? Julia contemplaba los cuadros como su marido con los gemelos o con las manos a modo de anteojos se maravillaba de que las personas representadas parecieran vivas y los árboles auténticos pero no entendía nada creía que en la exposición había muchos cuadros iguales y que el único fin del arte consistía en que las personas y los objetos representados parecieran verdaderos cuando se contemplaban a través del puño ese bosque es de Ciskin le explicaba a su marido siempre pinta lo mismo y fíjate donde se ha visto esa nieve color lila y ese muchacho tiene el brazo izquierdo más corto que el derecho cuando todos se cansaron y Lapte fue a buscar a Costia para regresar a casa Julia se detuvo delante de un paisaje de pequeñas dimensiones y lo contempló con indiferencia en primer término aparecía un arroyuelo atravesado por un puentecillo de troncos en la otra orilla se divisaba un sendero que desaparecía en la oscura maleza después un campo y a continuación a la derecha una porción de bosque en uno de cuyos extremos ardía una hoguera probablemente algunos hombres vigilaban mientras los caballos pastaban y en lontananza se apagaban los últimos resplandores del crepúsculo Julia se imaginó que ella misma atravesaba ese puentecillo y luego se alejaba cada vez más por el sendero a su alrededor reinaba el silencio interrumpido por el soñoliento chillido de los rascones una luz titilaba en la distancia de pronto vaya usted a saber por qué le pareció que había visto hacía mucho y en repetidas ocasiones esas mismas nubes que se extendían por la franja enrojecida del cielo ese bosque y ese campo se sintió sola y le entraron ganas de andar y andar por ese sendero y allí se disponía y se ponía el sol se entelleaba el reflejo de algo ultraterrenal y eterno qué bien pintado está todo exclamó maravillada de que el cuadro de pronto se le hubiera vuelto comprensible mira no es verdad que transmite un sentimiento de paz trataba de explicar por qué le gustaba tanto ese paisaje pero ni su marido ni costia la entendieron seguía contemplando el paisaje con una triste sonrisa disgustada de que los demás no vieran en él nada especial luego se puso a recorrer de nuevo las salas examinando los cuadros quería comprenderlos y ya no tenía la impresión de que en la exposición hubiera muchos cuadros iguales de regreso a casa cuando prestó atención por primera vez al enorme cuadro que colgaba en la sala encima del piano lo encontró detestable y dijo ¿cómo puede querer alguien en tener tener cuadros así? a partir de ese momento los marcos dorados los espejos venecianos con flores y los cuadros como el que estaba colgado sobre el piano así como los razonamientos de su marido y de costia sobre arte suscitaban en ella un sentimiento de tedio y despecho a veces incluso de odio la vida seguía su curso habitual día tras día sin prometer nada de particular la temporada de teatro se había acabado había llegado el buen tiempo se sucedían jornadas espléndidas una mañana los lapster se disponían a caudir a la audiencia provincial para escuchar a costia que había sido nombrado defensor de oficio en un juicio no obstante tardaron en salir y cuando llegaron al tribunal ya había comenzado el interrogatorio de los testigos a un soldado de la defensa se le acusaba de robo con fractura había muchas lavanderas citadas como testigos declararon que el acusado iba a menudo a casa de la dueña de la lavandería la víspera de la exaltación de la cruz se presentó a última hora de la tarde y empezó a pedir dinero para beber pero nadie se lo dio entonces se marchó pero volvió al cabo de una hora con certeza y unos dulces de menta para las muchachas bebieron y cantaron casi al amanecer y a la mañana siguiente descubrieron que la cerradura del sobrado estaba rota y que faltaban tres camisas de hombre una falda y dos sábanas costia preguntaba a todos los testigos en dono de burla si habían bebido de la cerveza que había llevado el acusado por lo visto trataba de demostrar que las lavanderas se habían robado a sí mismas pronunció su alegato sin la menor emoción mirando con enfado a los miembros del jurado explicó lo que era un robo con fractura y un simple robo se expresó con mucho detalle de manera convincente demostrando una extraordinaria capacidad para hablar algo y tendido y con enorme seriedad de cosas archisabidas era difícil entender lo que pretendía de su prolijo discurso los miembros del jurado sólo podían extraer la siguiente conclusión hubo fractura pero no hurto ya que la ropa se la bebieron las propias lavadoras y si hubo robo fue sin fractura pero era evidente que decía precisamente lo que debía ya que su arrenga conmovió al jurado y al público y gustó mucho cuando se pronunció la sentencia de absolución Julia hizo un gesto con la cabeza y costia y luego le estrechó con fuerza la mano en mayo los lápter se trasladaron a su dacha de Solkolniki en esa época Julia estaba ya embarazada transcurrió más de un año en Solkolniki cerca de la vía del ferrocarril de Yarosavl Julia y Yastef se habían sentado en la hierba un poco más lejos estaba tumbado Cochevoy las manos bajo su nuca mirando al cielo fatigados de la caminata esperaban el paso del tren de las seis para ir a casa a tomar el té las madres siempre ven algo especial en sus hijos pues así lo quiere la naturaleza dijo Julia una madre puede pasar horas enteras al lado de la cuna contemplando entusiasmada las orejas los ojos y la naricita de su hijo si algún extraño besa a la criatura la pobre cree que eso debe procurarle un gran placer y no sabe hablar más que de su hijo conozco esa debilidad de las madres pero la verdad es que mi olia es una niña fuera de lo común como mira cuando mamá como se ríe solo tiene ocho meses pero juro que no he visto unos ojos tan inteligentes ni en los niños de tres años por cierto dígame preguntó Yastef a quien quiere más a su marido o a la niña julia se encogió de hombros no sé dijo nunca he querido mucho a mi marido así que puede decirse que en realidad olia es mi primer amor ya sabe que no me casé con Alexei por amor antes era tonta sufría estaba todo el tiempo pensando que iba a echar a perder su vida y también la mía ahora me doy cuenta de que no se necesita ningún amor todo eso son bobadas pero si no es amor que otro sentimiento le ata a su marido porque vive con él no lo sé debe ser que me he acostumbrado lo aprecio lo echo de menos cuando paso mucho tiempo sin verlo pero eso no es amor es un hombre inteligente y honrado y me basta con eso para ser feliz es muy bueno y sencillo alios ya es inteligente alios ya es bueno dijo costia levantando perezosamente la cabeza pero querida mía para convencerse de que es bueno inteligente interesante hay que pasarse a su lado una eternidad y de que le sirve su bondad y su inteligencia le procura a usted todo el dinero que quiere no lo niego pero cuando hace falta dar muestra de carácter pararle los pies a un sinvergüenza o a un caradura se acobarda y se descompone las personas como su amable Alexei son estupendas pero no valen para la lucha en general no valen para nada por fin apareció el tren de la chimenea salía un humo rosado que se elevaba sobre el bosquecillo y dos ventanas del último vagón de verbearon de pronto con tanta intensidad que hacían daño a la vista vamos a tomar el té dijo Julia levantándose en los últimos tiempos había engordado y sus andares se habían vuelto más indolentes y propios de una señora en cualquier caso no se puede vivir sin amor dijo Jarster yendo tras ella no hacemos más que hablar del amor y de leer libros al respecto pero amamos muy poco y eso no está bien todo eso son bobadas Iván dijo Julia la felicidad no consiste en eso tomaron el té en el jardincillo donde florecían la reseda el alelí y el tabaco y despuntaban ya los primeros gladiolos Yastef y Cochevoy al contemplar el rostro de Julia se daban cuenta de que estaba atravesando un periodo feliz de serenidad espiritual y equilibrio de que no necesitaba nada más de lo que ya tenía y esa constatación les proporcionaba también a ellos un sentimiento de paz y bienestar dijérase lo que se dijera todo resultaba atinado y oportuno los pinos eran espléndidos el olor de la resina nunca había sido tan maravilloso la nata estaba exquisita y Sasha era una mujer buena e inteligente después del té Yastef cantó unas romanzas acompañándose al piano mientras Julia y Cochevoy escuchaban en silencio solo Julia se levantaba de vez en cuando y salía en silencio para echar un vistazo a su hija y a Lida que llevaba ya dos días en la cama con fiebre y no comía nada mi querido y fiel amigo cantó Yastef y a continuación dijo moviendo la cabeza no señores que me maten si entiendo por qué son contrarios al amor si no estuviera ocupado quince horas al día me enamoraría sin falta la cena se sirvió en la terraza y el ambiente era tibio y apacible pero Julia se envolvía en un chal y se quedaba se quejaba de la humedad cuando oscureció por alguna razón se sintió incómoda no paraba de temblar y de rogar a los invitados que no se marcharan les escanciaba vino y después de la cena ordenó que sirvieran coñac para que no se fueran no quería quedarse sola con los niños y los criados los veraneantes estamos organizando un espectáculo para los niños dijo ya lo tenemos todo el teatro los actores solo falta la obra nos han enviado a una veintena pero no nos vale ninguna si le gusta el teatro y conoce bien la historia añadió dirigiéndose a Yastet escríbanos una pieza histórica como quiera los invitados se bebieron todo el coñac y se dispusieron a marcharse eran ya más de las diez horas bastante tardía para los veraneantes qué oscuridad no se ve nada dijo Julia acompañándolos hasta la cancela no sé cómo van a llegar a casa señores y qué frío hace se arrebujó aún más en el chal y volvió sobre sus pasos mi Alexei debe estar en alguna parte jugando las cartas gritó desde el porche buenas noches a un paso de las habitaciones iluminadas no se veía nada Yastet y Kochevoy avanzando a tiendas como ciegos llegaron hasta la vía del ferrocarril y lo atravesaron no se ve un pimiento dijo Kostia con voz debajo deteniéndose y mirando el cielo y las estrellas parecen moneditas nuevas de quince cópics qué respondió Yastet de algún lugar digo que no se ve nada dónde estás Yastet silbando se acercó a él y lo cogió del brazo eh veraneantes gritó de pronto Kostia en voz en cuello hemos atrapado a un socialista cuando se achispaba siempre se mostraba muy inquieto vociferaba discutía con los agentes y los cocheros cantaba prorumpían carcajadas desaforadas naturaleza que el diablo te lleve gritó bueno bueno procuraba calmarlo Yastet déjelo Jack al favor sus ojos no tardaron en acostumbrarse a la oscuridad y pronto lograron distinguir las siluetas de altos pinos y de los postes telegráficos de las estaciones de Moscú llegaban de vez en cuando silbidos los cables zumbaban quejumbrosos el bosque en cambio no emitía sonido alguno y en su silencio se percibía cierto matiz de orgullo fuerza y misterio ahora que era de noche parecía que las copas de los pinos rozaban el cielo los dos amigos encontraron el sendero y lo siguieron la oscuridad era total sólo la larga franja del cielo sembrado de estrellas y el suelo endurecido que pisaban les permitía saber que avanzaban por la vereda caminaban juntos sin pronunciar palabra con la sensación de que alguien venía a su encuentro los efectos del alcohol se disiparon a Yerstev le dio por pensar que quizá por ese bosque vagaran las almas de los zares de los boyartos y de los patriarcas moscovitas y estuvo a punto de decírselo a costia pero se contuvo cuando llegaron a las puertas de la ciudad el cielo empezó a clarear siempre en silencio Yaster y Gochevoy avanzaron por una calzada bordeada de dachas molestas fondas y depósitos de madera bajo el puente de un ramal los envolvió una humedad agradable con olor a tilo y al poco desembocaron en una calle ancha y larga en la que no se veía un alma ni brillaba una sola luz cuando llegaron a Krasnipruz ya estaba amaneciendo Moscú es una ciudad a la que aún le queda mucho por sufrir dijo Yastes mirando el monasterio de San Alejo ¿qué te hace pensar así? no lo sé me gusta mucho Moscú tanto Yastes como Costia habían nacido en Moscú la adoraban y por alguna razón se mostraban hostiles con las demás ciudades estaban convencidos de que Moscú era una ciudad maravillosa y Rusia un país maravilloso tanto en Crimea como en el Cáucaso y en el extranjero se aburrían se sentían incómodos y molestos y encontraban sano y agradable el tiempo grisáceo de Moscú los días en que la lluvia fría batía los cristales oscurecían seguida y los muros de las casas y de las iglesias adquirían una tonalidad partusca y tristona esos días en que uno no sabía que ponerse para salir a la calle los embriagaba una agradable excitación por fin cerca de la estación tomaron un coche la verdad es que sería una buena idea escribir una obra histórica dijo Yastes pero sin los Liapunov y los Godunov ambientada en los tiempos de Yaroslao de Vladimir Monomako se repugnan todas las obras históricas rusas excepto el monólogo de Pimen cuando consultas alguna fuente histórica o lees un manual de historia rusa tiene la impresión de asistir a una sucesión ininterrumpida de acontecimientos interesantes y de personajes extraordinarios y geniales pero cuando vas al teatro a ver una pieza histórica sacan la conclusión de que la vida rusa es mediocre cree enfermiza y poco original cerca de la calle los dos amigos se separaron Yastes siguió en el coche hasta su casa en la calle Nikistkaya medio dormido se balanceaba de un lado a otro y no dejaba de pensar en la obra de pronto se imaginó un estrépito espantoso acompañado de un entrecoxcar de armas y de gritos en la lengua incomprensible quizá calmuco también vio una aldea envuelta en llamas los bosques cercanos cubiertos de escaste y teñido de un rosa pálido por el fulgor del incendio se vislumbraban en lontananza con tanta claridad que se podía distinguir cada abeto gente salvaje a caballo y a pie recorre la aldea y tanto los hombres como las monturas tienen la misma tonalidad son polostianos piensa Yastef uno de ellos viejo espantoso con el rostro ensangrentado todo quemado alta a la silla una muchacha rusa de blanco rostro el anciano grita furioso y la muchacha lo mira con ojos tristes e inteligentes Yastef sacudió la cabeza y se despertó en el almacén a pesar de la complejidad de los negocios y del elevado volumen de las operaciones no había contable y de los libros que llevaba uno de los oficinistas no se podía sacar nada limpio cada día se presentaban comisionistas alemanes e ingleses con quienes los empleados hablaban de política y de religión también aparecía por allí un noble alcoholizado enfermo y digno de lástima que traducía en la oficina la correspondencia en lenguas extranjeras y a quien los empleados llamaban reina cuajo iraban a beber té con sal en general toda esa actividad comercial le parecía al aptef el colmo de la extravagancia iba al almacén todos los días y trataba de introducir reglas nuevas prohibido pegar a los aprendices y burlarse de los clientes se ponían fuera de sí cuando los empleados con una alegre sonrisa enviaban a provincias mercancías deterioradas y defectuosas como si fueran el último grito de la moda ahora era el personaje más importante del almacén pero seguía sin saber a cuánto ascendía el patrimonio si los negocios iban bien o mal qué sueldo percibían los encargados etc potatín y malchef no consideraban joven e inexperto le ocultaban muchas cosas y cada tarde tenían en susurros entrevistas secretas con el viejo ciego una jornada de principios de junio laptef y pocha king fueron a la fonda de bukonov a desayunar y de paso a hablar de negocios pocha king llevaba mucho tiempo trabajando para los a cuyo servicio había entrado con sólo ocho años era como uno más de la familia se le consideraba digno de toda confianza y cuando al salir del almacén cogía todo el dinero de la caja y se lo metía en los bolsillos no despertaba la menor sospecha era una figura revelante en el almacén en la casa también en la iglesia donde reemplazaba al viejo en las funciones de mayordomo los emperados y los aprendices le habían puesto el apodo de maliutas kuratov por el trato brutal que dispensaba a sus subordinados cuando llegaron a la fonda llamó al camarero y le dijo muchacho tráenos media maravilla y veinticuatro y gustos al cabo de un rato el camarero le sirvió en una bandeja media botella de vodka y varios platitos con distintos entremeses y ahora amigo mío le dijo post-chaquín tráenos una porción del gran maestro de la calumnia y de la maledicencia con puré de patatas el camarero que no entendía nada ya estaba desconcertado hizo intención de preguntar algo pero post-chaquín lo miró con severidad y le dijo además el camarero después de estrujarse los sesos fue a pedir consejo a sus compañeros y una vez dilucidado el enigma les envió una ración de lengua cuando se tomaron un par de copas y algún otro bocado lápter le preguntó dígame Iván Vasilik ¿es cierto que nuestro negocio se ha resentido en los últimos años? ¿en absoluto? dígame con toda sinceridad y franqueza ¿cuáles eran antes de nuestras ganancias? ¿cuántas son ahora y cuánto asciende nuestro patrimonio? no se puede avanzar a oscuras hace poco me legó el balance del almacén pero con todo mi respeto le diré que no concedo la menor credibilidad a esas cifras usted considera necesario ocultarme alguna cosa y solo le dice la verdad a mi padre está acostumbrado a las trinquiñuelas desde que era pequeño y ya no puede pasarse sin ellas pero ¿para qué sirven? le ruego que sea usted sincero ¿en qué situación se encuentra nuestro negocio? todo depende de la fluctuación del crédito respondió Pocharkin después de unos momentos de reflexión ¿qué entiende usted por fluctuación de crédito? Pocharkin trató de explicárselo pero Láptev no entendió nada y mandó llamar a Maquichev que se presentó en el acto comió algo no sin antes antiguarse y con su fuerte y pastosa voz de barito no se puso a decir antes que nada que los empleados estaban obligados a rogar a Dios día y noche por sus benefactores muy bien pero haga el favor de no considerarme uno de sus benefactores dijo Láptev es nuestro padre benefactor y nosotros somos sus siervos estoy ya harto de esa cantinela se enfadó Láptev le pido que sea usted ahora mi benefactor y me explique en qué situación se encuentran nuestros negocios y haga el favor de no considerarme un muchacho de otro modo mañana mismo cerraré el almacén mi padre se ha quedado ciego mi hermano está ingresado en un manicomio y mis sobrinas aún son demasiado pequeñas odio este negocio y lo abandonaría de muy buena gana pero no hay nadie que pueda sustituirme como bien saben ustedes así que déjense de triquilluelas por el amor de Dios se fueron al almacén a echar cuentas siguieron con los cálculos por la tarde ya en casa donde contaron con la ayuda del propio anciano quien al iniciar a su hijo en los misterios del comercio empleó un tono de voz más propio de las artes de brujería que de las transacciones mercantiles resultó que los beneficios aumentaban cada año aproximadamente una décima parte y que el patrimonio de los lápteos contando sólo el dinero y los valores ascendía a seis millones de rublos pasadas ya las doce cuando el lápteo salió a tomar el aire una vez concluidos los cálculos se sentía mareado por esas cifras era una noche de luna serena sufocante los blancos muros de las casas del otro lado del río moscova la visión de los pesados portones cerrados el silencio y las negras sombras se combinaban para dar la impresión de una fortaleza para completar el cuadro sólo faltaba un centinela con un fusil Laptev se internó en el jardincillo y se sentó en un banco junto a la valla que separaba la propiedad donde también había un jardincillo florecía un cerezo silvestre recordó que cuando era niño ese árbol era igual de nudoso y tenía la misma altura no había cambiado nada cada rincón del jardín y del patio le recordaba el paso lejano también en su infancia a través de los escasos árboles se veía el patio entero bañado por la luz de la luna las sombras eran igual de misteriosas y severas que ahora también había un perro negro tumbado en medio del patio y las ventanas de la vivienda de los empleados estaban abiertas de par en par igual que ahora no eran recuerdos nada alegres más allá de la valla en el patio vecino se oyó un rumor de pasos tesoro mío amor mío susurró una voz de hombre tan cerca de la valla que el ápter distinguió hasta la respiración los amantes se besaron el ápter estaba convencido de que los millones y los negocios para los que no tenía ninguna vocación arruinarían su vida y acabarían convirtiéndolo en un esclavo se imaginó que poco a poco se iría habituando a su situación asumiendo su papel de jefe de una empresa comercial al tiempo que se embrutecía y envejecía hasta acabar muriendo como morían los de su clase amarcado asqueado envenenado de la vida de cuántos le rodeaban pero qué le impedía desembarazarse de los millones y de ese negocio escapar de ese jardín y de ese patio que tanto odiaba desde que era niño los susurros y los besos al otro lado de la valla lo ponían nervioso avanzó hasta el centro del patio se desabrochó la camisa contempló la luna y acarició la idea de ordenar que abrieran la cancela en ese mismo instante para escapar de ese lugar y no regresar nunca más por un momento su corazón dejó de latir alborozado ante la dulce perspectiva de la libertad y lápter sonrió alegre imaginándose lo maravillosa poética e incluso sagrada que podía ser esa vida pero no dio un paso y se quedó donde estaba preguntándose que me retiene aquí y se enfadó consigo mismo y con ese perro negro que en lugar de correr por los campos y por los bosques donde había sido independiente y feliz seguía tumbado sobre las losas del patio supuso que un mismo motivo les impedía abandonar la casa tanto al perro como a él ambos se habían acostumbrado la cautividad a su condición de esclavos al día siguiente a media mañana fue a ver a su mujer y para que el viaje no resultara tan aburrido le pidió a Yaster que lo acompañara Julia se había instalado en una dacha de Butorov y lápter llevaba ya cinco días sin visitarla cuando llegaron a la estación los dos amigos montaron en un coche a lo largo de todo el camino Yaster no paró de canturrear y de manifestar su entusiasmo por el magnífico tiempo que hacía la dacha estaba cerca de la estación en medio de un gran parque Julia los esperaba donde empezaba la avenida principal a unos veinte pasos de la cancela sentada a las sombras de un viejo y frondoso álamo lucía un vestido ligero y elegante de color crema guarnecido de encaje y tenía en las manos la vieja sombrilla de marras Yaster la saludó y se dirigió a la dacha desde donde llegaron las voces de Yasha y Lidia Laptes por su parte se sentó al lado de su mujer para hablarle de la marcha de los negocios ¿Por qué has estado tanto tiempo sin venir? le preguntó ella sin soltarle la mano me he pasado aquí sentada días enteros mirando a ver si venías te echo de menos se puso en pie y le pasó la mano por los cabellos y contempló con curiosidad su cara sus hombros su sombrero ya sabes que te quiero dijo ruborizándose significa mucho para mí fíjate solo con verte llegar no puedes imaginar lo contenta que me he puesto bueno hablemos un poco cuéntame algo mientras ella le declaraba su amor a Laptes le parecía que llevaban casados ya diez años y le entregaron ganas de desayunar ella le echó los brazos al cuello rozándole la mejilla con la seda de su vestido él le apartó las manos con cautela se levantó y sin pronunciar palabra se dirigió a la tacha las niñas corrieron a su encuentro cómo han crecido pensó cuántos cambios se han producido en tres años y puede que todavía me quede trece o treinta años de vida que nos deparará el futuro el tiempo lo dirá abrazó a Sasha y a Lida que se colgaron de su cuello y les dijo el abuelo os manda muchos besos el tío Feria morirá pronto el tío Costia ha escrito desde América y os envía un saludo se ha aburrido mucho en la exposición y volverá pronto y el tío Aliosha quiere tomar algo luego se sentó en la terraza y vio que su mujer avanzaba despacio por la avenida en dirección a la dacha estaba pensativa su rostro tenía una expresión triste y encantadora y en sus ojos brillaban las lágrimas ya no era esa muchacha gracil delicada y pálida de antaño sino una mujer madura bella y robusta Lapted advirtió con qué entusiasmo la esperaba Jarstev como esa nueva y maravillosa expresión de Julia se reflejaba en el rostro de él también triste y a la vez fascinado se diría que era la primera vez que la veía mientras desayunaban en la terraza Jarstev sonreía entre alegre y cohibido sin apartar la vista del hermoso cuello de Julia sin querer seguía los movimientos de Jarstev y pensaba que quizá le quedaran por delante trece o treinta años de vida qué sorpresas lo aguardaba qué le depararía el futuro y se dijo el tiempo lo tira fin como lo amen y se dijo que no no lo